Este programa no es con el fin de ofender o afectar a nadie. Lo que digan los participantes no define su forma de pensar o su forma de actuar de ninguna manera. Este programa es solo entretenimiento, así que te recomendamos simplemente disfrutar del contenido. No, me hicieron enojar ahorita a este güey que se quiere vomitar con lo de la caca. Y este güey que nada más está con el celular y tú con tus comentarios bien tontos. O sea, dice, ¿cómo comparas el caldo de los chiles a vinagre con la caca, güey? Güey, ¿qué es tu gorra? ¿No la había visto? Bordada. Ah, me lo he visto. Muchol. Muchol. ¿Quién va a presentar? Mi cara, ¿no? No sé. Nadie, hoy no va a dar presentación. Hoy no va a dar presentación, no veo cara, no voy a dar presentación. Para empezar, sí, eso molesta que el pincheicano. Que te falle, ¿no? Como por fin le dijo que se hizo un mayate, ya no vino, güey. Exactamente, lo invitaron al cine, yo creo. Ah, es que es miércoles. No, que al cine, al hotel. Ah, el lunes, hoy. Es lunes. Oye, la promo, güey. Es que ya tenía rato que andaba atrás de un mayate. Oye, no, es el lunes, güey. Sí, se puede hacer el viernes. Hoy es miércoles. Mayate, sí, claro. No, la promoción del cine es los martes, no, San Pendejo. También los dos. No, mames. Es el miércoles, güey. Güey, ¿sabes qué? Tiene que no ir al cine desde octubre, güey. No ir al cine. Ay, cuánto, güey. Ah, es que güey, no, tampoco es como que hay muchas películas. Güey, no he visto la de Mario, no he visto la de... Ah, bueno, sí, la va a ver porque vive deprimido, güey. La de Viva México está en Netflix, güey. No, 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 sí. Ah, güey, güey. Y la verdad no está tan buena, güey. La única de... Yo no la voy a ver, güey. Todas las que dijiste, las únicas que han estado buenas es la de Mario y la de John Wick, güey. Pero ahí no entendí, güey, porque según yo, Damián Alcázar, que es el protagonista, güey, es súper fan de... Ah, era. Ya no era esa excepción, ¿no? Porque la película le tira toda la cagada del planeta, ¿eh? Sí. A todos. Yo siento que no es que no era. Yo siento que el güey quiso presentar la realidad tal cual como es cruda, güey. Y eso no le gustó también al viejecito, porque también ya hablo de eso. No, mames, eso yo no sabía, güey. Yo pensé que seguía siendo su fiel admirador, güey. Pues yo siento que era. Yo me creí en ese pedo. Pero tuvieron un problema. Vamos a decir que tuvieron un problema. Porque tú los conoces, ¿no? Porque tú los conoces, ¿no? Porque tú los conoces, güey. Yo los conozco porque veo demasiados videos de ellos, güey. Entonces yo ya siento que los conozco, güey. Tic-toc. Porque, güey, independientemente de las preferencias de ese güey, y así, güey, ese güey es una verga para ser actor, güey. Me mames. Es una buena, güey. 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 De hecho, va con pasaje en el Uber, güey. Y va a vivir un tic-toc y la gente se incomoda, güey. Pues yo no sé por qué se molestan, güey. Porque más, ¿cómo ves, señora? Mira, güey, el que debería estar imputado soy yo, güey. Acabo de pagar 350 pesos por un puto diri, güey. No. Y cancelaron la pinche Fórmula 1, güey. Pero no dejas de hablar de caca, güey. Pero lo pagaste por ser un pendejo, güey. Porque se te dijo. Sí, eso es verdad. No, o sea, en mi defensa, güey, yo la neta no pensé que lo decías en serio. Pensé que lo decías de mame, güey. Yo no entendí el mame. Es que este güey a lo mejor nunca se enteró, güey. Sí, yo no sabía, güey. Yo no sabía. No, pero, o sea, un saludo a los hijos de puta madre, güey. Porque primero me daba una tarifa, güey, que era 240 pesos, güey. Dije, ni pedo, güey, pues se tiene que ir. Que ya era caro. Ajá, que ya era caro, porque yo me quedé sin carro. Entonces dije, bueno, ni pedo. Yo no sabía que Vicente, bueno, Chente era conductor de Uber y pues no, Vicente. Uber Black, por favor. Uber Black, yo no sabía. Entonces, por eso no le tomé la palabra. Pero ya cuando pido el Didi y llego hasta acá, me cobra 100 pesos más. Me dice, hemos ajustado tu tarifa. Tu precio final fue de 350 pesos. Yo de qué? Te vemos como que la puedes pagar, ¿no? No mames, esto es muy caro, güey. Güey, todavía me hubieran servido agua. Hubiera venido por mí un pinche Mercedes, güey, una pinche Lincoln, güey. Pues dices, güey. Ibas a venir escoltado. Güey, en la Ciudad de México, güey, cuando una vez fui saliendo del autódromo a un restaurante, güey, que se llama Carajillo, güey. Una camioneta, una Lincoln, me costó 100 pesos, güey. Y un pinche Didi, un marcho, güey, me trajo hasta acá por 350 pesos, güey. No mames. No mames, sí, güey. También hay que aclarar que aquí, güey, no hay drenaje, no hay agua, no hay luto, sí, está... Peligrosa la zona. Es peligroso, güey. Exactamente. También hay que pensar en los conductores, güey. Pero si iba a venir un carro Black. ¿Tu carro es Black? Black, Uber Black. ¿Un Lincoln, güey? ¿Cómo dices tú? ¿Un Lincoln? El mío es 1984. Es un gran marquís, güey. Es un carbrador. Sí, que saludos para Didi, si está viendo este video. Ahorita lo bloquean de la asbala. Se la quiten, güey. Ah, sí, tu siguiente viaje a 500 pesos. Un crowd victoria, güey. Un crowd victoria. De los que estaba en la federal. Un Interceptor, güey. Esos primeros que salían, güey. Oh, de los cuadrados, güey. Como el de la película esta de Amores Perroso, güey. Sí, andale ese. Ajá. Ese mismo. Hinchis. Navesotas de puro fierro, güey. Que frenaban y le hacían así, güey. Parados en el semáforo le hacían así. Como los Raiders. Ajá, ya que te habías frenado. Ey, pero las patrullas de hoy en día, güey. Puros Chargers, güey. No mames. No mames. Aquí la estatal ya les dieron pura Samarok, cabrón. No mames. De hecho, hay policías en Europa, güey, que manejan super deportivos, güey. Lamborghinis, Ferraris. Sí, pues, para alcanzar a los otros. Exacto, güey. No mames. En Estados Unidos, güey, hay ciudades donde la de caminos, la patrulla de caminos, güey, traen Mustangs, pero el GTX. Hay, güey, Trabajo. No mames. ¿A quién no le gustaría ser policía con un pinche carro de esos, güey? ¿Cómo? ¿A quién no le gustaría ser policía con un pinche carro de esos, güey? Sí, güey. Pues, en Dubái, güey, que traen hasta Lamborghini. Pero también hay uno o dos, güey. No es que todos traen. Todos traen Lamborghini en Dubái, güey. No mames. Todos. Los regalan. Yo me saqué una historia. Esas patrullas que hay, güey. Los señores que, los albañiles, güey, los que construyen los rascasinos, traen Lamborghini y todos, güey. Yo me saqué una historia. No, son todos. Pero sí son Lamborghinis. Me la contó un profesor de economía en la universidad. No sé si sea cierto, güey. Que tenía tanta riqueza. Yo te digo si es cierto, güey, porque yo sé mucho. Tenía tanta riqueza. No le creen que estudiar en la universidad, güey. Tenía tanta riqueza los Emiratos Árabes Unidos. Los jeques. Que según dicen que a cada uno de sus pobladores le regalaron Mercedes-Benz, güey, para distribuir la riqueza, güey. Eso es falso. ¿Totalmente falso? Falso. ¿Fuente Miami me lo confirmó? No, yo lo que sí sé, güey. No, TikTok. Lo que sí sé, pero la verdad, voy a decir mi fuente, güey. Yo seguía. Voy a revelarla. Voy a revelar mi fuente. Pati Navidad. Yo seguía Pati Navidad. No, no. Yo seguía un güey que hacía TikToks que vivía en Dubái, güey. Y entonces ahí aprendí varias cosas de Dubái que seguramente muchas eran falsas, güey, porque así es el internet. Entonces ese güey decía que la gente que sí pertenece a los Emiratos Árabes, güey, o sea, que sí son ciudadanos de ahí así chingón, güey, que sí les dan una feria, güey, no pagan impuestos. Por el excedente. Como que sí tienen muchísimos beneficios. Ya los que viven ahí pero no son ciudadanos, güey, eso sí ya es diferente, güey. Eso sí ya pagan sus impuestos y todo el pedo. Pues de hecho dicen que, por ejemplo, si vas a Dubái te encuentras con una realidad bien diferente porque sí, o sea, sí hay la zona como que muy millonaria y muy de el Burj Khalifa y no sé cómo se llamó, esa madre, ¿no? O sea, de mucho dinero. Ajá. Pero que a la vez, del otro lado de la pinche ciudad, güey, es... Pues los obreros, güey. ¿Quién la verdad es que los obreros no son ricos, no? No, y se los llevan de... Espérate, apenas vi un documental de dónde los llevan, no me acuerdo si de la India. De Nepal, güey, de Pakistán. Ajá, pero si los tienen bien culero, güey. Y luego es un lugar donde normalmente andan a 40 grados así, güey, y viven en trailercito sin aire, güey. O sea, pues es que la réplica de cualquier parte del mundo, güey, ¿no? O sea, si es, está el centro o la ciudad, güey. No, pues eso es el lugar de... Si existen países donde hasta el pobre le va a ir chido, güey. O sea, hasta el que está más abajo le va a ir chido, güey. Noruega y esos... Los jueces nórdicos. No, no sé si es lo que no exista. Sí existen. Es la réplica de muchas ciudades. No, pero es que está muy idealizado Dubái, güey, porque todos cuando... O los que no conocen te hablan de Dubái y te dicen, no, es que hay Puro Rico. Ah, tú sí lo conoces, güey. No, no, no. O sea, lo digo en ese sentido. Ah, ya fuiste, güey. No, 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 ojalá, güey. Porque diría los que no conocemos, ¿no? Bueno, los que no conocemos. Idealizamos mucho Dubái, ¿no? De que hay Puro Rico, güey. No, güey, Pichu parece desierto, güey, culero, güey. No sé, güey, pero por lo menos es el lado. O sea, yo supongo que las construcciones están muy chidas, pero el clima es de la verga, güey. En Dubái es puro desierto, güey. Imagínate, sales del hotel o del mono, güey. Aparte es el paro de en el día, si viene una tormenta, güey, tienen que parar todos y es como... Ah, escóndanse todos, güey, dentro de las cosas. Sí, tormenta de arena, ¿no? Sí. Como las que le caen a la pinta. Eso la aprendí en la de visión imposible. Twitch. Nuestras fuentes es pura mamada, güey. Pura mamada, güey. Víctor, mamada, güey. Me cuento las bien viejas, güey. Es un pendejo que le contó un señor, güey, ¿no? Yo prendí la despedida, güey, ¿no? Ah, él le contó el Didi ahorita que venía. Sí, güey, me venía. Yo prendí la despedida. Si te muerdes una araña, güey, te puedes volver, güey. No, madre. Es Peter, güey. ¡Peter Parker! Yo tengo... No, Peter, man. Es Peter, man. ¡Cállate, cara de verga! ¡Cara de verga! ¡Cállate, cara de verga! ¿Qué pasó, Mopri? No, yo tengo un tío que le mordió una araña, güey, porque no pican las arañas. Cabe aclarar. Muerden, muerden. No pican, muerden, güey. No, para que también no digan un tatanamá. Porque no son tatanamáquitos, ¿no? Ah, claro, sí. Un tío lo mordió una araña, güey, y se le hizo un... ¿Cómo se llama? ¿Un Spiderman chiquito, la cara? Sí, güey, no. Ahí se le hizo un acceso, absceso. Ah, porque se le infectó todo. Y le salió un chingo de pus y así, güey. No, mames, eso lo viste mal con el de en medio, güey. No, le pasó a un tío, te lo juro. A mí me pasó, güey. Bueno, no sé si fue una araña, pero ya se encuentran que una vez... ¿Te picó la panza? No, no, a eso sí se me quedó, güey. No, no, güey. Estaba, o sea, literal me levanté con el ojo así cerrado, güey, como se veía un hombre, ¿caso? Y así hinchadísimo, güey. Pero literal era una bola, güey, así, güey. Ah, dicen las abuelitas. O sea, ya ves que tengo lentes, no me los podía ni poner, güey, de lo grande que estaba. Dicen las abuelitas que te chupó una cucaracha. De palabra, güey, güey. Y en ese entonces iba en la uni, y ya ves que en la uni había servicio médico. Sí, había servicio médico. Fui al servicio médico, y el güey me revisó y me dijo, debe haber picado un animal. Pero pues no sé qué fue, ¿no? Y dice, tómate esta. ¿Pero qué dormías así en la interperible? No, güey, en la casa, güey. Pero la convivencia, la convivencia. Era bien cochino, no limpiaba. No, la casa de este güey, me la rentaba él. Te la dejó con servicios, güey. Te la dejó cochino y me murió. Sí, a fumigar, güey. No, pues era bien vieja, y como atrás, justo al respecto atrás, estaba a un terreno baldío, güey. Entonces ya había lacranes de repente. Qué buena manera de justificar tu higiene personal. A mí me pasó así como tú dices, güey, pero fue una chinche besucona, güey. Ah, a veces te mueres. Esa te da una enfermedad de inculela, la de Chaga. Pero no todas, güey. O sea, cuando me mordió, yo amanecí al otro día con el ojo así, güey, así. Ahora entiendo su color de pie. Hijo de la verga. Fue apenas, por eso se lo está dando la verga, güey. ¿Cuándo fue, güey? No, ya tiene como 10 años, güey. Exactamente cuando empieza la enfermedad de Chagas, güey. Para los que no sepan, el Chagas es una enfermedad que, según tengo entendido, te va consumiendo el corazón por determinado tiempo. Nada más habla pa' allá, güey. Y te lo transmiten la... Por si es contagiosa. Por si, sí, sí, sí. Y te lo transmiten las chinches besuconas. Yo igual amanecí así con el ojo hinchadísimo, güey. Y pues no sabíamos qué era. Primero nos dijeron, no, fue una araña. Y fuimos con otro médico. Te chupó la cucaracha. Ándale. Y aparte el otro médico me dijo, es que aparte tienes síntomas de calentura y de no sé qué. Esto me parece más a una chinche besucona. Y me dieron medicina y me mandaron a hacer un examen de sangre, güey. Me sacaron sangre para analizarla y ver que no tuvieran la enfermedad de Chagas, güey. Pero no es como que te pica esa madre y te va a dar. O sea, hay un porcentaje de que te pueda dar. Pregunta, pregunta, pregunta. Porque encuentro discrepancias en su dicho, señor. Yo también. Señor juez. Ya regresamos, güey. A ver, espérate, espérate. El tío Viner está pensando, por favor. Lo acomodo, güey, como debe de ir. ¿Pero quieres que sigamos con el tema? No, no, me esperamos, por favor. Dos segundos, si me recuerdas lo que sí. O sea, salió en tu examen médico que no tenías Chagas. Chagas, eso dijo. No sé, o sea, me confirmaron con ese examen que no tenía Chagas. Pero no sé si en el estudio decían no tienes nada. O sea, vieron que no tenías Chagas, ¿no? O sea, que no tenías la enfermedad. Número dos, ¿tú viste el animal que te picó? Buscando, después cuando limpiaron, porque dijeron es importante encontrar al insecto, le encontraron al insecto. Pero ya no le hicieron nada al insecto, porque ya me habían hecho el examen a mí de sangre y había salido negativo de esa madre. Y si era una chinche, güey, de las que tienen en la panza así como... Sí, las que son como blancas con negros. Oh, si te vas a morir. Ay, me hubiera muerto, güey. ¿Eh? ¿Te quedan dos años? No, son diez, güey. Ya me hubiera muerto, güey. En mi mente tengo veintiocho, güey. ¿Qué tiene, güey? O güey de mi voto. No, pues... Bueno, aunque no lo crean, este güey tiene diecinueve años, carajo. Güey, esas historias con la de Ben y mi voto, toda la vida me preguntaron qué verga pensar el escritor de esa madre, güey. Ahí está. O sea, ¿cómo la haces para...? Está entretenida. Está muy buena. Conoces gente, pero jamás... Yo no lo conocí mucho. Jamás se tuviera ocurrido hacer una historia de un güey, nace viejito, güey. No. O sea, ¿qué cabeza cabe esa mamada? Es que hay gente que sí es bien lista, güey. Son historias extraordinarias, ¿no? No, pero son gente que me... No, pero sí es real, ¿no? Es una condición, ¿no? No, mami. No seas, mamá. Es que te vas a hacer un joven, güey. No, si hay una condición... Que naces viejito, güey. Creo que la adaptaron. No voy a investigar. Eres viejito o joven. No voy a investigar. Oye, pero estaría muy cool, ¿no? O sea, nacer en la vejez, güey, y ya morirte de... Es tu caso, ¿no? Es por joven, güey. Dime cómo te va la vida. Pues quién sabe, güey. Yo sé lo que está mejor así, porque morirías cuando ya no puedes caminar y así, o sea, como si fueras un adulto, pero de niño, güey, ya no eres consciente de que estás a morir, güey. Sí, cierto, güey. Sí, cierto. No eres consciente, es más, te vas sin... Pero la única bronca aquí en este pedo, güey, es que ¿quién te va a cuidar cuando vuelvas a ser morro, güey? Pues tus hijos, güey. ¿Y si no tienes? Y te van a acabar como de... Porque no me acuerdo de ese güey tú, güey. ¿Se te deterioraba el cerebro? Aparte, imagínate. Creo que sí. No, pues sí. O sea, se volvía a ser morro. Sí, 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 sí. Imagínate que todos los 50, güey, te consigues una novia, o a tus 20 que parece 50, te consigues una morra de 20, güey. No mames, güey. Ya te la sabes toda, ¿no? No mames, güey. Y la morra bien enamorada, güey. Este güey es bien cabrón. En la cama. A mí me gustan así, grandos. A mí me gustan mucho de esas. ¿Qué, de 20? No, la chava bien buenota. Ah, yo pensé que era de 20. Las de 20 por centímetros, ¿no? Y adentro. Pura shimmy, ¿no? Me gustan las de 20, las de 20 centímetros. Yo siento, güey. Yo siento que estaría... Las de 20 centímetros con chichis, ¿no? Como a mi carnalito. ¿Quién es tu carnalito? ¿A quién le gusta? Ah, yo tengo otro que también le gusta. Sí, ya me lo presentaste. Es común, es común. Oye, vamos a empezar a trabajar el tema. Oh, que su puta madre con el tema. No, no hay que platicar a gusto, güey. No, es que todavía no hemos hablado, pero a papá de que ni sabemos. Pues ese es, el pinche poca. Ah, sí. ¿Cuándo hemos hablado de algo que sepamos, güey? No sabemos nada, güey. Yo siempre, güey. ¿De qué se considera? Tú también considera, güey. Fórmula 1. No, ya quedamos. ¿En serio le estás preguntando? Edgardo, Edgardo Wiener. Ya lo sabemos todos, güey. El público lo sabe. Fíjate, yo lo más, o sea, yo... ¿No te considerarías experto? Que digas, de esto puedo hablar... Bueno, vámonos de usted. Sí. No digas de cacas, por favor, güey. Es que ese güey se molesta, güey. Sí, güey. Si eres especialista en cacas, dilo, güey. Si un día... Hace cuenta, hace cuenta. Te la voy a poner así. Ah, a ver. Si un día dicen, te vamos a invitar a un podcast porque necesitamos un experto. Él, ¿de qué te invitarían, güey? ¿Qué podría ser experto? A ver, ¿tú de qué te invitarían, güey? Yo siento que podría ser uno de salud. En obesidad mórbida. En obesidad mórbida. Pero dije, no. Dije, dije de que sepas, ¿no? De ejemplo. Por eso. No. No, pues estas son las dos, güey. Te vamos a llevar de ejemplo, güey. Güey, sí. Porque, mírate. Para que vea lo que es la obesidad mórbida. No, fuera... Fuera de mamada, güey. Ya, señor, gracias. Ahora sí que vas al experto. Aparte de ejemplo, güey, yo en algún momento de mi vida pensé más que ahorita. Ajá. Y bajé 50 kilos con pura dieta. Ala, pero 50 kilos es uno malo, güey. No, se veía así como acá Lelius, güey. No, era pura oreja, güey. Sí. Pura oreja era, güey. No, yo quisiera. Me contrataban, güey, en eventos. ¿Cómo nos trae la oreja? La oreja, un pantalón. De hecho, era de las de ASMR, güey. Él ponía esa oreja, güey, y le chupaba. Ah, me dice que lo mejor de todo. Me chupaba la oreja la güera esa de... Es dejar el molde del micrófono. La que está guapísima, güey. De la ASMR. La patina roja también. ASMR. No sé si significa ASMR, güey. No, ni idea. Significa, fíjate. Acoustic, sounds... La me acabé de inventar. Microphone. Microphone. Si le hubieras dicho la más seguridad, te la creo, güey. No, es que no, no tienes que creerle, güey. Es que no fue la seguridad, fue que no sabe inglés, güey. No sé nada, güey. Supiera inglés. Te la creo, güey. No sé inglés, güey. Ajá. Nada. Y no me importa, ¿no? No me importa. Yo soy especialista. Ya digo, miren que esto es un pinche podcast donde nada es serio. No, sí, es serio, güey. Ya preséntalo, para que no te sigas así. A ver, preséntalo, güey. No, yo no quiero nada. Preséntalo. Ya no, miren. En calcetín. En calcetas de mujer, güey. Si hablamos de calcetas de mujer. Tienes de mujer. Yo creo que tú serías experto en videojuegos, ¿no? Es lo que menos ignoro, diría Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? Eso, eso me gustó. Ignóralo. Oye, pero entonces, ¿sí te considerarías experto en algo? Sí sé un poquito más de lo normal. De streaming. De streaming también, también. Porque no es fácil, güey. La neta está perro, güey. No, yo siento que yo sé. De configuración. ¿Sabes cuál es mi problema? Que yo abarco muchos, muchos temas. Muchos temas, ¿no? Sí. Me sé, pero, puta. TikTok, ¿qué tal lo manejamos? Ahora manejo muy bien el TikTok, güey, pero yo crecí, güey, con Discovery Channel. Claro, güey. Discovery Networks, de hecho. Porque te veía desde Discovery Turbo, Discovery Channel, Discovery Channel HD. Mira, ¿cómo se construye, no? Dentro de la fábrica. Animal Planet, History Channel. Yo también a mí me la pasé. Bueno, ¿y ninguno de aquí va a decir que es experto en culos? No. ¿Para qué mentir? ¿Para qué mentir? En cosas que son novedades. No, no va a creer. Aparte se sintió bien desilusionado. No, y aparte, ¿quién te va a creer, güey? O sea, si lo dices, me decís, ay, no es cierto. Ya que si hablamos de p***, entonces a lo mejor ahí sí. Ahí sí. Ahí sí le sé, ¿no? Ahí sí. Qué raro, tú eres casado, güey. ¿Cómo? Por estudios, ¿no? Porque después viste. No siempre fui casado, güey. Ah, aparte, por medios de estudio, ¿no? Güey, pues es que siempre, nunca, el ser humano, güey, nunca deja de aprender, güey. ¿A cuál dirías tú que es la categoría más vista y la menos vista, güey? ¿La más vista, güey? Brunette. No, este... ¿Ajanzés? No. No, 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 no. No, este... Pues el normal, güey, así. Casualón. No, según yo, según estadísticas, según yo... No, no, no. Este güey sí es. Sí me acuerdo que viste estadísticas. Y era algo de Teens, creo, güey. Teens y Milfs eran las más... Milfs, güey. Se me fue, güey. ¿Cómo no, güey? Teens y Milfs. Me quedaste más, chaval. Milfs. Pensé que sí ibas a tener la respuesta. Y no la tuve, güey. No, sí, sí me fallé. O sea, ¿cuál serían las cinco más vistas, güey? Esas dos, Casualón... Ahí sabes por qué. Pero Casual no debe ser belleza, ¿no? Pero a Mateo... A Mateo me gusta mucho. ¿El sexo lésbico lo pondrían en un top cinco? No sé. No creo. Yo siento que si hay mucho público en eso, güey. Sí, 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 ¿no? Sí. Por lo menos lésbico yo creo que sí. Es que además lésbico te llama la atención, ¿no? Que... A mí no me llama tanto. No, a mí tampoco, por eso no creo. Pero a lo mejor sí. ¿Cómo se lo llama el de dos hombres y el de dos lésbicos? El otro que es... ¿Gay? ¿Gay? Ah, eso me llama. HHM. 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 Trios HHM. Ah, mírame, ¿qué sabe? Hombre, mujer, hombre, güey. El HHM, güey. Este güey salito está hecha de casa. MMH. ¿De qué es siempre? Siento que es una categoría muy vistas compartiendo a mi esposa, ¿no? ¡Jesús bendito! ¿Será? Sí, siento que sea. Es que como yo... Ay, híjole, es que no quiero decir porque por lo mismo de que soy castra... O a lo mejor estamos dando nuestros top cinco de mujeres. ¡Tribes, los suyos, güey! No, si te digo el mío, güey, no... No, 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 mames, nada. Dilo, déilo. Le corta el chino, le corta. No, no, no. Yo sí, yo sí puedo decir el mío. A ver, dí el tú. A mí, la neta, me late mucho el casual. O sea, el homemade, el casero. El homemade. Es a Mateo, ¿no? Ajá. O sea, pero ¿qué es homemade, güey? De que llega una chava y el güey... No, 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 o sea, son dos güeyes que deciden compartir... El de dos vatos. Ajá. No, 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 mames. Él dijo... Dijo dos güeyes. Un hombre y una mujer que dicen, ah, pues vamos a compartir nuestra relación. Ya entendí a Patricio. Y se graban en la intimidad. Y se va a comentar, te hunde, güey. Es que si este güey no mames, no desaprovecha, güey. No, güey, la agarró así, güey. La vea... Ese sería... O sea... ¿Te gustan los hombres, pues? Me gustan los hombres. No, ¿sabes? No pasa nada. ¿Le ven algún problema? Exacto, no, no. El tema nada más. Cero, bueno, bueno, bueno. O sea, a ver si es tu fantasía o si quisieras hacerlo la realidad. No, no, no. O sea, tú con dos hombres o tú con un hombre nada más. No, con uno, güey. Ya dos, no hace mucho abuso, güey. Es que imagínate, güey, a dos hombres, pues, como que tienes que hacerla así y vuelves. No, güey, ya. No, no, pues como tú quieras, güey, ¿no? O sea, tú estás parado. Y aquí eres bienvenido. Gracias, gracias. Qué amables de su parte. Pero yo decía, casero. Casero. Ese es tu número uno. Ajá. Cuando ponen su teléfono así y se graban. O sea, dos personas normales que se graban. Ajá, dos personas normales. Que eso es lo interesante porque se vuelve como, ah, eso sí es real. Pero ¿cómo sabes que es normal? O sea, ¿cómo lo identificas? Cuando ves demasiado... No, cuando la producción está muy... No, cuando ves demasiado... Ya sabía, viste. Ajá, güey. Sí. Con el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice la chava? Ajá. No, güey. ¿Cómo empieza el video? ¿Cómo empieza el video? ¿Cómo tiene el fundillo de manchado? ¿Cómo se llama? Si tienen las manijas tejas, ¿no? Oye, ¿cómo se le llama al primer cuadro del video? La primera cosa que ves, güey. Cuando todavía no le pones play. La miniatura. Sí, pero tiene un nombre esa pantalla. ¿Tumbnail en inglés o el preview? Bueno, eso. Con su puto inglés, güey. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, guys. Desde ahí sabes, güey. Desde ahí. ¿Desde ellos? No, es que desde que empieza el primer... Los primeros diez segundos, güey, que llega un güey con una rebanada de pizza, güey. La morra no tiene papagaria y dice, te pago con cuerpo. Sí, normal. Es más falso que... Y se quita el averoli. O que es una... No, yo vuelvo a surado. Ajá, surado, surazones. O... Tampico. También. Ahí ya sabes que... Sí, claro. Que no es actual... La corta es... No por... Hablando de, güey, había un meme, güey, muy... Bueno, también si sale el perfil verificado, ¿verdad? Y dice amateur casual. Ya sabes que... Claro, güey. Este, había un... Había un meme, güey... Oye, sabemos mucho de ese, pero... Había un meme que literalmente era una captura de una página de un video. Y yo, güey, diciendo, no mames, yo la tengo más grande que ese güey. Pobre pendejo, la tiene bien chiquita. Y abajo, deberías de hacerte una pregunta. ¿Quién está cogiendo y quién está viendo y replantearte tu vida, güey? No, mames. ¿Y quién vive de eso, no, güey? Qué buen... Qué buen cachetarón. Ah, el Miner, ¿no? Ah, el Miner, cojiste. A ver, y mi segunda, güey. Digo, ya esto hace mucho, pero yo diría que me mamaba mucho el hentai. ¡Hora! Sí, los pulpos y todo ese pedo. Todo ese pedo, güey. Está morro. Está morro. No, yo conozco gente que... Güey, es que, es que no sé, se me hacía... O sea, como que... Siempre de chiquito vi caricaturas. Y era como... Ah, p*** de caricaturas, güey. Me da... Ah, como que no, mames, qué pedo. Ajá, y pues... Como a mí, de repente, me ha salido Mark Simpson, güey. No sé si a ustedes... La Rul 34 le dicen, güey. La Rul 34. Sí, sí. De hecho, si buscas en Google... Si buscas en Google, no sé, Betty Mármolo o la de los pica piedras, Rul 34, güey, te sale. Fíjate que nunca lo he buscado. Lo puedes buscar ahorita. Bueno, para la gente que no sabe, explícanos qué es la Rul 34. La Rul 34, según Internet, dice que todo... Si algo existe en Internet, hay p*** de eso. Es la regla, ¿no? O sea, te dice que si, por ejemplo, existe una caricatura, hay p*** de eso. Decían Rul. Que si existe una famosa, le puedes hacer un tipfake, ¿no? Les llaman, ¿no? O sea, es básicamente que si existe p*** de eso. Y por eso es que hay muchas caricaturas, por ejemplo, de la infancia, como, no sé, Danny Phantom, los pica piedras, no sé. La caricatura que ustedes quieran. Bueno, buenos consejos para nuestro público. Por ejemplo, si alguna vez tuviera la fantasía de cogerse, no sé, la de los... Futura... No, ¿cómo se llama la del... ¿La que es del futuro? Robotina. Ah, existe. Te pudo apostar que si buscas... Te pudo apostar. Este güey ya lo ha buscado, güey, por eso lo veo. ¿Cómo se llama en inglés, güey? Robotina. Ajá. Robotina. 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 No, no sé. ¿Cómo se llama? A ver, Robotina en el... Súpersónicos, güey, pone... Es que se llamaba Jetsons, ¿no? Jetsons. Este desgraciado le hace como que va a buscar, güey, y tal. Yo se iba a buscar, güey. Ese sí le iba a buscar, porque golpeó, güey. Sí, maldito, güey. Sí le iba a... Ay, carajo. Ya no va a poder, este, extremear, güey. Ay, no, es que... No va a poder disparar, güey. Es la derecha, güey. Es la de ley, güey. A chingar en inglés. ¿Se llama Rusty the Robot? ¿Rusty? Pero no la usa mucho porque tiene trapa a su compu, güey. Rusty. Sí, tiene trapa a su compu. A ver, pero... No sé qué algo le hace que... Solita mata... ¿Será que él no dispare, dispara a alguien más, güey? Ay, gracias. ¿Y si hay? A ver. Es esta de acá arriba, ¿no? Ah, no mames. Ah, no mames. Sí hay, güey. Gracias, mamón, güey. Conozco a mi raza, güey. Mi raza nunca me falla, güey. Sí, gracias. Sí existe, güey. Tú puedes... Bueno, obviamente Robotina no era esto, esta opción. Obviamente. Ah, pero bueno. Ay. Porque era gorda. Ah, aparte trae... Eso era, señor. Mateo. Sí, aparte el señor supersónico ahí atendiéndola. Jesús, bebito. Chanta, güey. Güey, si estás muy mal, chavo. No, no, no. No, es común. Es común, güey. Esa de Rul3 de 4. De hecho, están mal estos chavitos. No, güey, sí. Es muy común que en grupos de Facebook, incluso de páginas de gaming y así te encuentres con eso, güey. Sobre todo, por ejemplo, y Biner no me va a dejar mentir, hay un juego muy famoso que se llama Overwatch, donde las personajes están muy guapas, güey, y les hicieron... Y desde ahí salió... O por lo menos ahí es como... Pero ese hay, güey, con humanos, güey. O sea, hay Rul3 de 4 con humanos, no dibujado, güey. No, hay de todo, güey, hay de todo. Aparte acabo de notar que mi cara es de sorprendido, güey. Es que ya estamos viejos, güey. Ahorita me cayó el 20 que ya es tu viejo, güey. Yo te dije, ¿qué? ¿De qué habla? ¿Por qué? ¿Por las canas lo dicen? No, no, porque esta desinformación, güey. Sí, güey. Pero no son ustedes también. Seguramente alguien que nos ve no sabe. A ver, güey, porque aparte las primeras... ...que yo llegué a consultar... ¡Uh! El Golden Choice. ¿Cuál de Choice? El Golden Choice. Las... ...que veía este güey eran de las películas mexicanas, güey, de... ...de Maribel Juárez. ¡Claro! Y que ya si te iba a chingar, güey, una de Playboy, güey. Ya era... ¡Uuuuuh! Fulta, güey. Fíjate, fíjate, yo te voy a... Demasiado, güey. Les voy a contar una anécdota, güey. Cuando yo iba en la secún, pues obviamente no existía toda la mamada que existe ahora de internet y eso, ¿no? Entonces, güey, ver un... ...complicado, güey. Era un pecacet, ¿no? Ajá, pero... Se ve así como a la falluca, un pinche postito así. Pero como eras un... ...solamente si era chamaco. Pero como eras un mocoso pendejo, luego no te vendía, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces me acuerdo que en la secundaria, güey, un morro de un salón, güey, llevó una... ¿En beta? No, era VHS. VHS. Y este... ¿Y sabes qué pasó, güey? O sea, fue como... Fue como en un concierto de Snoop Dogg, güey. Que rolan el churro, güey, a todos, güey. Ese casete, güey... ...se roló a todos para que te lo llevaras a tu casa, güey. Te lo llevabas un día... No, es que era un pedo, ¿no? Era un pedo, güey. Tenías que esperar que no hubiera nadie en tu casa, güey. La videocasetera. Porque creo que sí te lo llevabas y sí lo entregabas dos, tres días después, güey, a otro. Porque, pues, en la casa tenías que esperar que no hubiera nadie, güey. Para poderlo poner, güey. No, tú en tu casa, güey, que eran como 100 personas. Sí, güey. Pero ¿sabes otra cosa, güey? También había... ...lo que te vendían en puestos de películas pirata, güey. Sí, por eso... Yo me acuerdo que... No, pero es que estamos hablando de otra época, güey. En tu secundaria, cuando tú fuiste a la secundaria, sí había, güey. Cuando yo... Cuando fue a la secundaria, ya había celulares, güey. No, bueno, sí, güey. Sí, era de que te pasabas de... ...infrarrojo, güey. Ah, güey, nosotros no mames. Era así, güey. Era nada más... ...el cassette, güey. Bueno, era así, era un VHS, literal. Sí, güey. A mí me tocaron betas todavía. Güey, pero ¿no les tocó a ustedes? Es que se juntaban entre ellos más que ustedes. No, pero... No, yo te voy a... A mí me tocaron de películas de niño, güey. Yo te voy a decir algo. Es que... Es que... VHS ya de grande. Sí, a lo mejor... Beta y VHS vivieron juntos una temporada. Ajá, convivieron. Pero los que tenían beta eran los riquillos porque las betas eran más caras, güey. No, fue previo. No, fue previo. El beta fue antes. VHS fue como la generación 2, güey. O sea, de hecho... De hecho, VHS tenía como que almacenaba más. Por eso no empezaron. O sea, es que yo en mi infancia me acuerdo que íbamos a la casa de unas amistades y tenían una beta, güey. Y no sé de dónde yo... No, yo creo que era más caras porque fue antes, güey. Como tenían feria, güey. Yo asumí. Sí, pero siento que la piratería se empezó a dar en la época del VHS. Sí, bueno. Un poquito después de beta. Pues es que incluso las teles tenían el botón de rec, güey. Tú podías grabar lo que estaba en la tele. Sí, sí, pasaba. Claro, sí. Ya no mames. Yo cuando ya... Cuando ya un cassette ya no era caro, güey. Yo me ponía a grabar todo, güey. De morrillo tenías... De hecho, creo que las grabaciones, las pasadas de tu cámara de 8 milímetros, eran esas, ¿no? No, no, no. Ponías la reproducción en la tele y ya la grababas en el cassette, güey. Pero tener cámara era de rico. Sí, tener cámara era de rico. Sí, tener cámara era de rico. Era así tenía. Es que este güey, a lo mejor no eran ricos, 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 güey. Pero así tenía. Pero este güey era bien consentido. Era bien consentido, güey. Entonces era de esos papás que le grababan todo. Y de todo me grababan, ¿no? Los papás. Ajá. Ay, grababa. Papá, hice un papalote. Graba al niño a sus catorce años. Graba el rebote. En la mañana te despiertas para... Vamos a hacer un papalote. Para que vean los juguetes que le trajeron los reyes. Te paras temprano para grabarlo. ¿Hazos de que se vaya a la prepa? Este güey abría sus regalos a las seis de la mañana porque entraba a las siete. Aparte iniciaba el clip de la grabación y fue como... Con su uniforme de McDonald's. Hacía hamburguesas en McDonald's. En el Oxxo, sí es cierto. Que trabajaste en el Oxxo, ¿no? En mi camisa a la derecha. Es que bueno, para los que no sepan ese chiste del anterior podcast, ¿no? Hace dos episodios. Es que el Pepito creía en los Reyes Magos hasta los catorce. Pobre cito. No, ese pendejo. Ya le han ido aumentando. No han llegado a los veinticinco, güey. En el comentario que está ahí, güey. Lo puso la gente, pero es incorrecto. Ese es alguien que te conoce, güey. Alguien que lo supo, güey. Entonces, el primero es casero. El segundo es hentai. Yo creo que el tercero... No sé por qué antes a mí me latía mucho el de culos grandes, güey. Pero, o sea, ya... ¿Cómo se busca eso así, culo grande? No, es que hay una categoría que se llama big ass. Big ass. Big ass. Mi top tres, güey. Mi top tres histórico, güey. O sea, ahorita mi gusto... Por ejemplo, cuando alguien me pregunta... Oye, ¿qué te gustan más, güey? Si los pechos... Me paso mucho en Steam. Que si me preguntan... ¿Qué te gustan más, los pechos o las nalgas? Honestamente, les digo que me gustan más una mujer que tenga muy bonitas piernas. Los sentimientos. Aparte, güey. Que tenga bonitos ojos. Pero no es ponerme por la tangente, güey. De verdad, me gustan mucho... Las piernas, güey. Las piernas, güey. Más como están aquí. También, güey. Las tres de pizareta. ¿No viste? Oye, hablando de eso, ¿no vieron del güey este de Televisa? Las de un acercamiento a su cara, güey. Es un emote. Es que es un programa de los de Televisa, güey. No sé cuál es. ¿Hoy? ¿Hoy? Es un sistema reproducido que muchos de Televisa. Sí, no, no, no. Pero... ¿No vieron ese pedo del güey? ¿Qué multimedia? Del güey que le dice... A una de las presentadoras del programa. ¿Hace cuenta que es un programa de esos donde salen 20 personas? Que Andrés Le Garreñeta y esos, ¿no? No sé si es ese. ¿El talk show? Y entonces uno de los güeyes le dice a una de las chavas que sí, la neta, tiene las piernas bien chidas. Y le dice, no, es que ella tiene las piernas muy bonitas. Y el güey dice, sí, y más bonitas tenerlas acá arriba. ¿En la tele? Sí, güey, pero creo que esa morra, güey, o esa señora... ¿Te gusta que le digas? No, es como que la esposa del productor o esa esposa de alguien pesado y me lo corren al otro día. Súper de esa tienda, güey. Dice, la mamó. Es que ese comentario es en una cantina o en una fiesta, güey. No, ya, una mujer ya le tienes confianza, güey. Sí, güey, no le dices a cualquiera, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. No es como andar en la calle. Se pasó de verga, sí, güey. Se mamó, güey. Pero pues sí está tranquilo tu top 3, güey, ¿eh? Es que nunca he sido así. Te digo, o sea, es mi top 3 histórico. O sea, no está bizarrón. ¿Tú? Mi top 3 yo creo que rápido sería Tríos, Amateur... ¿Tríos? ¿Pero qué tipo de tríos? H, M, H... ¿Pero te gustan dos? H, M, M, H... H, H, H... En todas sus derivaciones. H, H, H... Pueden ser Los Panchos. Los Panchos. Tríos. Masteptos y quitetos. ¿Qué dije? La banda, el reggaeton. Chica. Filarmónica. Vamos hablando de No Por Güey. Tríos. Ok, tríos. Amateur yo creo dos. Y tres yo creo que sería... Pues simplemente Shimei. ¿Quién pido? Está bien, güey. No se va a llamar, güey. No, pero... No se va a llamar, güey. Me estuvo bien por... No, mames, ya, güey. Ya me voy a decir el niño yo sin pedos, güey. Ya no sabes eso. No me estaba preocupado, yo, güey. Estaba bien por sorpresa, güey. No se va a llamar. Pues no, güey. ¿Qué es con sexo? Lo llama la atención. Me dio risa. Ay, no, te la mamá, güey. Uy, chido. A ver, miren. Ah, chica, güey, que yo, güey. Así va, güey. No, no, ya, cuéntame tú, rápido. Sí, ya, güey. Ya, ya, ya. ¿Pero qué ese güey no va a decir o qué? Sí, sí, es el último. Yo no voy a decir. ¿Tú no? No, no, claro. No mames. Oye, te voy a decir, protégeme, señor. Enanas a puta. No, güey. Enanitas, chinos. Y ahí va a decir otra mamá. Porcaque. No, así, seriamente, güey, realmente. No, pero es que yo sí. Hay una sección que se llama familias jodidas. Algo así. No, güey. No, güey. Según es como entre familias, güey, pero se agarran a la hija adolescente, o sea, joven. A la pierna. Como chiquilla. Y una viejito, güey. Y ha sido la viejita con el sobrino. No mames. Hay una sección que ahí se llama. Sí, lo he visto. No, 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 no. A ver, a ver. A chile no sé, güey. A chile no sé, güey. A chile no sé, güey. Este güey sí está pesado, güey. A chile no sé, güey. Vamos hablando del conocimiento, nada más. Sigo sin creerlo, güey. Ahí, ahí le da el día. Es que se me está quedando en la risa de güey. Yo también busco un shimay, Rurito. Yo voy a decir shimay. ¿Pero a poco, por ejemplo, te gusta? Imagínate que la tenga más grande que tú, güey. ¿Mejor? ¿Mejor? Sí, güey, ¿no? Ay, no, no te mames. No, ya corta el chino, vámonos a hacer otra cosa, güey. Güey, ya se ha repetido. Hay que decir un todo, güey, que no representa. No, no, se quiere ver muy. No, te voy a decir la neta. Y sí, me voy a meter un pedo. A ver, te vas a cagotar. Número uno. A ver, tú. Voy a decir la realidad. Número uno. ¿Número dos? Este, milf. Milf, ¿ok? Sí, número dos. Esa es buena. Esa es la mi cuatro. Los pies, güey. No mames. Sí, sí. Ah, está chido, güey. Todo con los pies. Food job, ¿no? Esa es una. Ok. Y el tercero, que la neta, no mames, güey, está en la verga. Te está avergonzando, güey. ¿La gente? Ah, ¿por qué? Embarazada. Ah, güey. Se me hace muy normal, güey. Sí, sí. No, les estoy avergonzando, güey. No, les estoy avergonzando. Alan Harper, no, es que se excitaba con las embarazadas, güey. Ah, sí. Sí, güey. Las veía, güey. Es muy bueno, también. Sería el cinco, a lo mejor. Mi cinco. Esa es mi tres. Esa es mi tres, así, neta. La neta, no lo veo raro, güey. Digo, no soy fan de los pies y así, güey, pero no lo veo raro, particularmente. Bueno, gracias por apoyarme. Grupo de autoayuda. Hola, soy Chente y soy elíctor. Yo casi no veo, pero cuando llego a ver los pies. No, no tengo así de pies y eso. No, yo más bien es el amateur es uno, hardcore es otro. Ah, sí, te creo. Y rough es otro, güey. ¿Qué es rough? Es diferente al hardcore. ¿Más rudo? Más rudo. Eso sí me da miedo, güey. Es cuando ya son raro. No, 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 pero no es lastimar, o sea, también es, pero sí es más hardcore. ¿Por qué hay uno que incluso ponen como sangre artificial, güey? Sí, eso no, me da asco. Mira, sangre me da asco. Sado, ¿no? No, no, cero. No, no es sado, es algo más agresivo que el sado. La sangre le da asco. ¿Qué me da asco? No mames, ¿no te acuerdas de lo que dijo Ah? Sí. Ah, me da asco. Ok, entonces, vamos a hablar ahora de la iglesia católica. Protégeme, señor, con tu espíritu. No, no mames, güey. A ver, pero ahí les va otra pregunta, güey. Seria. Seria. Cuando ustedes veían, o en sus años más calientes, güey, ¿les gustaba que tuviera argumento? Seguimos siendo. ¿Te parece que? Que tuviera argumento, güey. No, para nada. O que fueran directo al principio. A mí sí me gusta el argumento. Ah, sí. Eso es lo que me gusta. ¿A que se han inventado? Aunque se han inventado, pero que entre más real parezca la vida real, güey, me gusta más, güey. A mí. Siendo que le dan un contexto que te hace más. O sea, para mí se me hace menos falso. Fíjate que a mí me gustan más como las situaciones como raras, güey, como prohibidas, podría decir. O sea, no van en el carro. Por ejemplo, hay unos que me gustan, o sea, las chavas, la chava estaba cero, es que esto se va a ver muy mal, si digo, ¿qué iba a decir? Pues yo ya dije cosas, no sé qué, no sé qué va a decir. La chava a mí no me gustaba, personalmente. Me sentaba culera. La chava a mí no me gustaba nada, pero la historia era que un güey la ve en la calle y la historia son 40 minutos de video, güey, donde 30 son convenciéndole a irse con él, güey, diciéndole que le va a dar una blana si se va con él y se echó palo, güey. Pero entonces, o sea, a mí lo que más me gustó fue la historia de cómo la convenció, que en realidad ya cuando estaba ahí, porque ya cuando estaba ahí, pues la verijanera, y todo el pedo, entonces ya no era tan atractivo, porque era una chava normal de la calle, güey, o sea, cualquier señora que te cuesta en esa calle, a mí me parecía muy real, güey. Y ya después me dijeron, esos dos se conocieron ahí y tienen más videos, porque si tú te crees experto, no mames, en mi chat, puta madre, son reyes, güey. Entonces, cuando yo conté esto una vez en stream, un güey me dijo, yo tengo los demás videos, güey, si los quieres. ¿Sabes a mí qué se me hace muy chingón, y es parte de la amateur, que no esté tan producida las personas, o sea, tanto el vato, bueno, no el vato, porque lo que me atrasa es la chava, no, sí, 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 claro, o sea, que las personas, güey, creo que, si me atrasa, se llama, atraso, a lo que me refiero a cuerpos reales, y con situaciones más, Que es parte del amateur, güey, ¿no? Donde dices... ¿Qué es lo que te digo? Es que, güey, literal iba así con su celular, güey. O sea, grabando así con el celular. Y la chava... Bueno, no era ni chava. Se veía como una señora normal, güey. Nada del otro mundo. Nada extraordinario, güey. Y la convenció de llevársela en ese ratito. La de la averígara. Y la chava decía... Es que esto no lo he hecho ni con mi esposo, güey. Y así, entonces, estaba como cagado, güey. Estaba como divertido. Ese tipo de historias son las que, güey, me llaman más la atención, güey. Ah, les quiero comentar... Que me acaba de escribir Cano, güey. El mal... Pero es el pinche puto de Cano. ¿De veras, sí, Cano? Pues... ¿Ah, sí? ¿Lovino? Tenía ganas de darle un beso a alguien y se lo quería dar. ¿Lovino, Cano? No, no es que le digo que se fue con su mayate. Ajá. Y me mandó Cano su... Su top 3, güey, también. ¿Cómo sabe Cano su top 3? Le escribí, güey. Ah, yo dije, no mames, estamos en vivo. El celular este que está aquí, güey, está en vivo, güey. Le escribí, le dije, güey, dame tu top 3 de búsquedas de no por. Ajá. Dice que el uno... Ya ese güey sí va a ser mutilada. Enanas amputadas, güey. Sí, güey. No seas mamón, güey. El dos no puedo decir una palabra, güey. Toma, güey. La mute, que la mute chino, güey. Mujeres pasadas de peso afroamericanas. Ajá. Ajá. O sea, gordas. Ay, no, güey. Big booty bitches. ¿Y el tres? Big booty bitches. Y el tercero, este, lo está escribiendo, espérame. Va a salir con una mamada. Está, está escribiendo, güey. Sigan. Sí. Ahorita lo que... A mí algo que me... Ajá. Cuando, cuando era muy joven, bueno, nunca me han gustado los tatuajes, güey, en general. Pero no sé por qué cuando en el... La morra, ¿no? Empieza el proceso de desvestirse así, güey. Cuando se quitaba la ropa, güey. Le veías un pinche tatuaje de garra así, güey. Un pedo así. A mí ya no me latía, güey. Prefería quitar el pinche. No, no, güey. Sí, sí. Porque ya no... Ya ves niña bien. Ajá. No, no sé qué pasaba. Ha de ser bien guarra. Ya no me gusta, güey. No, a mí los tatuajes sí, güey, mamá. Y sale, y sale una así, no, güey. Ay, mira, esto sí se ve que... Sí, sí. Fue a la escuela católica, ¿no? No, té, qué me enseñó. No, mames, ya me escribió Cano, güey. Es un pasado de... Bueno, a mí los tatuajes sí. A mí también me gusta. Me gusta más en vivo que el de mi... Pero en vivo... Sí, güey. Fíjate que a dos novias que tuve, sí les pedí que de regalo con menos, pues, era un tatuaje artificial, güey. Sí, güey. Nada. Sí, güey. Es un salvaje, sí. Ay, me lo cumplieron, güey. Gracias a las dos. Qué buena onda, güey. Qué lindas. Qué lindas. Se ve que sí te querían. Sí. ¿Y cuál fue el top 3 de acá? Indigentes, dice, güey. ¡Vaya, güey! Es una... Hay una categoría, güey. Aparte... Que con rastas y con gusanos. Pero con agresividad, además, ¿no? No sé, güey. Hay una categoría. Esta parte, güey, toda... Se llama Crack Horse o algo así, güey. ¿Cómo? Crack Horse. Crack Horse. Ah, sí, de las chimuelas, güey. Ajá, ajá. Y ya están así a punto de... Y así literalmente nos dice... She's a... Y me contagió bien, cabrón. La gonorrea. Y está feo. Esa parte es ya cuando llegas al mundo oscuro, güey. ¿Cómo llegué aquí? Sí, cuando ya lo... 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 Normal ya no te satisface, güey. Ajá, sí, ya... No, no mames, ya... Podrías ser peor, güey. Podrías ver... Podrías ver güeyes de luchas grecomarranas viniéndose, güey. Es que... Pero eso no se hace el... No, güey. Agudo que si buscas eso en una página de... No te sale, güey. Lo busqué y no salió nunca, güey. No sale, no sale. Yo anduve buscando después de ese... No sale, güey. Y no hay, yo no sé dónde... Y yo sí lo sé. No sé que este güey lo soñó, güey. Tengo la clara imagen de la cabeza, güey. Mira, cuando digo que la burra es para después... Igual la intro final fue este luchador grecomarrano, güey. Grecomarrano. ¿Cómo estás... Volviéndote? Él es marrano, no sé si sea luchador. Se le paraba en la lucha. Pero este güey era luchador... Luchador, pero de la... De la arena Isabel, güey. Güey, en la arena Isabel pasaron los grandes, güey. De la lucha Isabel, güey. ¿Por qué me la dices? ¿Es un mexicano, güey? No, no, no. ¿Eres gringo? Yo no soy gringo. ¿Es extranjero? Y yo... ¿Verdad era un huevazo? Yo fui, güey, aguanta, güey. Yo fui mucho tiempo a la arena Isabel, güey. No, no estoy por luchadores y por eso. Por eso tengo tanta fractura. Ah, es que luchas en la lucha. Sí, yo era gronda, nomás que engordé, güey. Gronda. ¿Cuándo? 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 Pero mini. Había uno que... Había la que no gordo, pero no sé cómo se llamaba, güey. ¿Aquí, en México? No, de la WWE. Bien gigantísimo, güey. Pero, o sea, del tamaño del pinche Big Show. Sí, que salía con un traje rojo, güey. Rojo. De hecho, estaba... Había... En nuestra época había un juego de peleas. No recuerdo si era de Nintendo. Y salía... No, a ver si era de Sega, creo. Y ese güey era uno así de los más verga. Un gordo con un traje, güey, que nada más le tapaba una chichi. O sea, el Big Show... No, pero uno... Lo que tú dices eran dos tirantitos, se le vea la chicha porque era muy delgado. Ah, sí, 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 sí. Big Show sí era un tirante. Ajá, ajá. Big Show eres tú. Puede ser. Mexican version. Yo tengo una foto con el Big Show. Pero mide como dos. Me cacho, güey. Ah, mames, mide un chingo, güey. Yo me veo chiquito a la vez, güey. Ah, pero ya la foto que tienes es cuando está delgado, ¿no? Sí, ya mamadísima. Ah, mames, está gigante, güey. O sea, agarraba el control así, güey, del play, así, güey. Total, güey, así, güey. Así, así era el play, güey. Yo creo que como dos y algo, güey. O yo le llegaba, o sea, en la foto, yo le llegaba al hombro, güey. Al güey. Y me veía súper pequeño, güey, al lado de él. ¿Sabes también quién se ve que es un monstruo, pero mal pedo? Es Shaquille O'Neal, güey. Ah, pero eso sí está como muy pasado, ¿verdad? O sea, muy, muy pasado. Güey, sale al lado de güeyes que miden dos metros y se ven chiquitos, güey. Además, siento que es de los deportistas que ha envejecido chingón con su carrera y digno, güey. No, y tiene más billete que antes, güey. Ajá, pero que es inversionista. Ah, pero el güey, güey, perdió chingón, güey. O sea, un güey bien, bien abusado, güey. Es que su papá era militar, güey. Dice que se lo traía, pero al pedo, güey, al pedo. O sea, platicaste con él o no fuimos. Éramos amigos de la iglesia. Ah, cuando tú peleabas, el te iba a ver y tú le vas a ver más. Yo viví en Wisconsin cuando era niño y éramos vecinos, güey. Y era cuando, cuando los blancos, no podíamos como que salir a jugar con los de color, güey. Pero como yo quería mucho a Shaq, güey, pues sí salía. Sí salía, es lo que dijera la gente, ¿no? Yo y todos los, la banda blanca no me quería hablar. Me apellido de ganera. ¿Qué es usted, amigos? Ah, no sé, no, güey. Lo digo porque vi su documental, güey. Yo vi una entrevista donde me gustó algo que dijo que decía que el millonario era él, que le decía eso a sus hijos. Ah, sí, sí, sí. El millonario soy yo. Ustedes no tienen dinero. Ah, y lo dice en ese documental que yo vi. Ajá, le decía yo te voy a dar casa, comida y nada más. Además está bien verga que llegues a reconocer lo que ya eres, güey, tienes, güey, ¿no? O sea, llegar a esa fase de la vida como en plenitud, güey, o como de reconocimiento de lo que has hecho, está bien verga. Pues es que es cuando ya creas una fortuna. Pero no, no tiene nada que ver con lana. No, ya sé, ya sé, ya sé. Pero, por ejemplo, me refiero al pedo económico. Pero ya creaste una fortuna en la cual sabes que ya no se te va a acabar nunca. Digo, si no la cagas, güey. Vas a morirte y tu fortuna ahí se va a quedar. Y si aparte no le vas a dar un lujo a tus hijos, pues, bueno, se te va a acabar, güey. Pero mamá, güey. Pero tiene una casa... Sí, no hay que hacer efímero esa parte, ¿no? O sea, pero sí es como, ponte chingale porque yo te voy a regalar la vida. Exactamente. Esa parte de pensarse, siento que está padrísimo. A mí me gustó esa frase, ¿no? Yo siento que la podría explicar si tuviera hijos algún día. Yo siento que es parte de mi pensamiento, güey. ¿Es parte de mi hijo? No, ya piensa en otras cosas. Empecen sobrevivir los hijos en cuano, ¿no? Sí. Igual, fíjate, deja de pensar de tener hijos y aplícate con la presión arterial. No te cuesta nada. Tómate tú los hartanos. Tómate tú los horas. Siempre lo tomo a mis horas, güey. Si no me lo tomo, sí estoy bien feo. ¿Quieres tener hijos si andas en 180? No vas a aguantar ni el palo para tenerlo. Exacto, güey. No, no vas a aguantar las desveladas, güey. De un chamaco chillando. No mames, güey. Toda la chamada. Es a lo que yo más le tengo, mío, de algún día tener un hijo, güey. Pero con hombres no puedes tener hijos, güey. ¿Pero puedes adoptar? Sí, güey. Ah, sí, sí. Ya no le llamo el tránsito, güey. Adoptes uno más grande, güey. Uno que ya no llore en las mañanas. Ya no, chille. Sí, güey. Bien pensado. Chillón. Ah, no es cierto, güey. No, fuera de la mamada, güey. A mí, si algo de toda la idea de tener un hijo no me late, güey, es el no poder dormir en los primeros años. Es que siento que mis horas de suyo son como que muy mal. Pero no duermes de tu ansiedad, de todos modos. No, si duermo, güey. O sea, duermo mal, güey. Que no chillan mucho, güey, que se despiertan dos o tres veces nomás para la lechita y ya, güey. Hay veces que los acostumbres a ver a tus horas también. Siento que entre que los acostumbres y también ya que nace, nace, güey. O sea, nace de ese estilo. Chillón o no, güey. O la tosón. Ay, no imagínate, no era un chillón. Ay, no, güey. Qué horrible. O igual, imagínate, dicen muchos, ¿no? Que su mayor miedo de tener hijos es que les caiga mal, güey. Que su hijo les caiga mal. ¿Crees que exista eso, güey? Sí, güey. Sí, agüeo, güey. Agüeo, güey. Agüeo. Sí, no, sí, 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 güey. Yo he escuchado de varias amigas que su mayor miedo es que su hijo les caiga mal, güey. De los que les llaman de sangre pesada, ¿no? Que lo veas a ti, hijo de su puta, madre. Mis hijos me caigan a tu mamá. Ya van a empezar a chillar y culero. Oye, ya me hablaron otra vez de este pendejo de la puta escuela, güey. Pero, por ejemplo, si pasa entre hermanos que se pelean así, cabrón, yo creo que sí puede pasar de padres ahí. Bueno, entre hermanos es casi, güey. No sé, güey. O sea, güey, yo nunca he escuchado o he visto un caso de un hijo partiendo de su madre o de su papá porque se cae mal con él, güey. No, pues claro que sí, güey. Sí, a lo mejor de muy adultos. O sea, sí, pero sí son como casos, o sea, por lo que he visto muy aislados, güey. Pero tú dijiste de un hijo a un padre, pero que del padre al hijo. Ah, sí, es muy común que el papá descargue todas sus frustraciones con el hijo. No, pero tú dijiste que una mamá, o sea, que como mamá o papá te caiga mal tu hijo, güey. Porque te puede caer mal por muchas cosas, güey. Por su actitud, por cheñón. Y sí pasa, güey. No, pero fíjate que... Hay personas que, o sea, tienen al hijo y no sé si decir que odian al hijo, pero que dicen por tu culpa no logré hacer esto. Ah, bueno, no, no te descargan. Eso es hasta un trastorno, güey, la psicología que... Aparte dicen, es tu culpa, por tu culpa no cumplí mis sueños, como si fuera a culpa de él. Como si él habrá las cosas. Yo creo que si llega a ese punto que dice... Ah, que yo te cogí, mamá. Pero sí, yo sí he visto que sí hay gente que sí les descarga eso, güey. Sí, 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 sí. O sea, siento que hay algo que no está bien, güey, naturalmente, güey. Se llama algo de posparto, güey. No, es que hay una... A ver, te la voy a buscar, güey. Si no, vamos a... No hablamos pura mamá y no sabemos nada, güey. No, aparte, estamos hablando de... Aparte, ni tienen hijos, están hablando de los hijos, güey. Estamos hablando de... Tener bebés. Pues es que va correlacionado, güey. No, no se vale el incenso. Porque a veces tienes hijos teniendo sexo viendo porno, güey. Yo pienso que no se vale, güey, que hagamos esto tan... Es un silogismo. Ah, ok. ¿Qué es un silogismo? ¿No sabes? No. Explícame. Ahorita te digo. ¿Qué es un silogismo? Sí, sí. Pues un silogismo... No sé exactamente qué es, cómo explicarlo, pero ahí te va. Un silogismo es una serie de eventos que van concatenados unos con otros, güey. Y ahora que es concatenados, güey. Como correlacionados. Ya vamos a llamar Roberto Martínez. Pero es que uno es consecuencia del otro y el otro es consecuencia del otro. Como decir, todos los hombres son tarados, ¿no? Yo soy hombre, entonces yo soy tarado. Eso es un silogismo. No sé cómo explicarlo, como qué es, pero te puedo dar ese ejemplo. Así es, ¿no? Entonces es, por ejemplo, todo el p*** para excitarse, güey, ¿no? Entonces, p*** mientras cogía y tuvo un hijo. Algo así sería, más o menos. Pero la definición de silogismo, como tal, no me la sé. Ay, no, yo digo que estás hablando mucho a mamá. La verdad no sé. ¿Cómo pasamos de...? A silogismo, güey. Cosas concatenadas. No, pero yo me acuerdo, hay un conocido mío que sí me hablaba a mí mucho de que, güey, es que mi mamá me echa la culpa de todos sus pinches males, güey. O sea, de que si le va mal en la vida, güey, y va y se descarga conmigo, güey. Que yo soy un pendejo, güey. La neta, sí es bien común ese pedo, güey. ¿Se descarga en qué sentido, güey? ¿Con su escuero o...? ¡No mami! No, emocionalmente, güey. Emocionalmente. Puedes recomendarle terapia. Cualquiera de las dos cosas puede recomendarle terapia. Sí, sí, totalmente. Pero sí, güey, es muy común que los padres, a veces, culpen a sus hijos. Pregunta, tengo una pregunta que me queda de sugerir. Volviendo al tema. ¿Creen que sus papás... Sí. Yo sí, corroborado y constatado. ¿Yo no? Yo sí. No sé, güey. Sí, no sé si mi mamá, pero mi papá sí. ¿Ok? Bueno, pero es que, sí. Puede ser que lo vean juntos, no lo sé. Ajá. No, yo no creo. No, cero. Yo no tengo ni la más mínima. ¿No lo has preguntado? No, y no quiero preguntar. Yo sí, yo sí sé que sí. A mi corroborado constatado. ¡Ah, te caché, jefa! ¡Ay, qué caché, güey! No, mami. Qué cagado. ¡Ay, tía! Lo que, gracias a Dios, nunca me ha pasado, es escuchar a mis papás en pleno palo. ¡Ay, qué bueno! ¡Jamás, güey! Nunca te pasó, güey. A mí tampoco. Porque dicen que eso sí te llega, güey. Güey, yo escuché a mi hermano y me dio mucho cringe, güey. ¿Verdad? Escuché a mi hermano, güey. Era mi hermano, güey. Imagínate a los papás. Sí, no, a los papás. O sea, tu hermano cojiendo. Sí, estaba. ¿Cuál de ellos? Al cuarto, Dani. Se metieron a coger al cuarto y yo llego a la casa y escucho y dije, mira. ¿Y cómo lo hacía? Y yo digo, no, no sé. Nunca lo pensé de ti, Dani. Puse los audífonos, güey. Literal, prendí la computadora. Se metió a bañar, se tiró en una esquina. Te lo juro, güey. Se cayó el agua y él estaba así, güey. Y esa, proténgeme, señor, no despidís. ¿Y ese canto lo exitó y se masturbó? No, no, no. Se siente mal porque se masturbó con los puntos de este hermano. Ah, no, güey, cero, güey. No, de la morra, de esto, hermano, güey. A mí una vez mi hermano me agarró a medio palo, güey. No, mames, ¿sí? Estaba en mi departamento de la universidad, güey. Estaba con mi pareja en ese entonces, güey. Y mi hermano solía subir a mi departamento porque, pues, ahí había un expose. Tú no se ayuda, güey, mi pareja. Diego, pareja es... Sí, sí, sí. Con una morra, güey, Diego. La verdad, con una morra, güey. Ya, pa' que... Con una malguita, ¿verdad? Tampoco se ayuda. Güey, y pues yo tenía una tele con un Xbox, güey. Y mi hermano a veces subía para jugar con el Xbox, güey. Dice mi hermano que no nos escuchó porque traía los audífonos. Yo, según le había puesto seguro a la puerta, pero no sé por qué no se puso. Abre la pinche puerta y yo ahí a medio palo con la vieja. Con tu calentura, güey, no le pusiste bien, güey. Y mi hermano abre la puerta, güey. Y los dos, mi vieja y yo así como... Y mi hermano así como... Buenas tardes. ¿Podré usar el Xbox? Güey, fue súper incómodo, güey. Disculpen, voy por el control. Oh, no, espérate. Pero aparte, como estaba la novia. ¿No está el control? No, güey, como el Xbox y la tele estaban ahí en la recámara. ¿Puedo jugar? No los voy a ver. No los voy a ver. Y su hermano tenía nueve años. No, güey, fue súper, súper incómodo, güey. Sí, güey. No mames, güey. ¿Para los tres o nada más? Obviamente, para los tres, güey. No, ya ni cogimos ese día, güey. Igual ya se hacía así como... Ay, ¿qué es lo que pasa? No, no, ya no pudimos coger ese día, güey. Ya no lo hicimos, güey. No, 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 ya no pudimos, güey. Ya no pudimos, güey. Ya no pudimos, güey. O sea, fue así como de... Pues ya hay que vestirnos, güey, ya. Yo me acuerdo, güey, que una vez en una... Era una fiesta, güey. ¿Qué? Bueno, 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 bueno. ¿Platicaste, no? No, güey, es que me acordé de la gente que puso mi hermano, güey. No sé que te habías acordado de mi hermano. Pero siento que eres el que más efecto le causó eso, güey. Sí te traumó, güey. A ver, márcale a tu hermano, güey, para que pueda platicar con él. No, que le marquen a la morra, güey. La morra ni casi. Ah, a la mejor la morra. No me sintió nada después, güey, güey. Y este güey está bien apenado. No la volvió a ver, güey. Sí, o sea, todavía duramos un tiempo. Al otro día la cortaste, güey, de tanta pena que tenías, ¿no? Es una... Es una chava que me robó una... Es una historia que he portado en Twitch, güey. Sí, madre de su madre. Me compré... Yo ahorré, cuando tenía como 15 años, ahorré como 5 mil, 6 mil pesos para comprarme una chamarra de un equipo que se llama Maclare. ¿15 años? Sí, güey. ¿De qué trabajabas o qué? No, pues luego... Era rico. Salía a podar el paso, güey. ¿No ves que su abuelo tenía un rancho, podaba el pasto, se tardaba todo el fin de semana? No mames, no, güey. Podándolo, güey. Todo jona. Lo podaba con una camioneta, güey, le amarraba una... La podadora de esas industriales atrás, güey. Todo el fin de semana. No, pues ahorraba, por ejemplo, lo que me daban de la... 7 mil pesos, güey. Para gastar en la escuela. Ahorraba eso, más los domingos, más que mi tío te daba 100 pesos, más que podaba el pasto y así, y ya... Qué rico. Fui juntando, fui juntando feria para mi chamarra, güey. Me compré mi chamarra, güey, pero en ese momento solo te la podían traer desde... Desde la tienda oficial en internet, que era desde Inglaterra, güey. Inglaterra. Me la trajeron, güey. La chamarra estaba preciosa, güey. Me encantaba, güey. Un día se la presté, porque fuimos a echar palo, güey. Y, pues, se regresó y hacía frío. Le dije, ah, pues, toma, llévatela y me la regresé mañana. Nos peleamos al otro día. Y se quedó la pinche chamarra. Yo le dije, de compas, oye, mira, ya sé que no terminamos muy bien, pero la chamarra es algo especial para mí, tiene un valor muy sentimental. Casi, casi parece que le dije, por favor, mándame a chingar a mi madre. Porque yo se lo pedí en buen plango. Le dije, es más, si no me quieres ver, dásela a una amiga y que ella me la dé a mí. No te preocupes, güey, la quemó, ¿no? No, mames, güey, dicen que se la regalaron un pinche tortillero, güey. Mis amigos me han contado esa historia, güey, que se la regalaron un pinche tortillero. Por ser tortillero es malo, ¿no? Ajá. A un pinche tortillero, güey, con la puta madre. A ver, pausa, pausa, si se escuchó mal eso, güey. A ver, repito, rebobilo, güey. No, ya lo dijiste, güey. Es de Borghetti. Hablando de... A ver, regresando, güey. Yo no estoy entregando tortillas y no me fijé en tu itálica bien podrida. Me fijé en tus sentimientos. En la forma como entregaban las tortillas, güey. Claro, güey. Me fijé en tu mirada, güey. Por favor, chino, güey, silencias, güey. Pinche tortillero de mierda. Bueno, rebobinando, güey. Rebobinando. Me dicen que esa chamarra, güey, se la vieron a otro, güey. Y se espantan porque digo, chime, lo gánzala, güey. Peor, güey. Peor eso. Peor que piensan más, güey. ¿Cuál? Piensan, güey, y lo... No estoy de acuerdo contigo. Odia a los tortilleros, güey. Bueno, ya no es que le dicen... ¿Pero qué estás comiendo tortillas, güey? Ajá, güey. ¿Pero qué estás comiendo tortillas, güey? No come tortillas. No come tortillas. Pero si es chico, un kilo solo. Pero de harina nada más. Ah, porque esas no las... Esas las entregan en camioneta, güey. Ajá, fresón. Y gente blanca. Y gente blanca. Lo peor es que, por ejemplo, en Twitter hay un güey que sube clips míos de Skyline Out of Context, güey. Si se entera de esto, me pasa. Sí, güey. No, 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 ya le digo, yo voy por las tortillas. Pero ya, finalizando esta pinche historia, güey, la morra no me regaló. Ah, porque anda en la búsqueda, en todas las torterías del mundo, de la chamarra, güey. No, o sea, sí se entiende que le tengas odio a los tortilleros, güey. Porque, pues, si tu chamarra no mames, estuvo culero, güey. Pero a la que tienes que odiar es a la morra, güey. No, y odiate a ti por pendejo, por prestársela. No, me odio todos los días, güey. Desde ahí no hay nada caballoso, güey. Me miro al espejo, güey, me miro al espejo y digo, eres un pendejo, güey. Eres un pendejo. Porque si la chamarra me importa mucho. A ver, dítelo ya le decía a la camarra. Eres un pendejo, güey. Si podía regresar con el helio de 17, 18 años, güey. Ni sé cuántos tenía, güey. Le daba una pinche cachetada a la... ¿Ah, y ya? No, amigo. Ah, los dos. Ah, a ti. Ni siquiera. Una por ladrón, el otro por ladrón. Aparte, misógino. Sí, misógino también. Mute, güey. Mute, güey. No, no, no. No, no se ayuda ese chavo, güey. No, güey, no. No, chile, sí me estoy interrumpiendo más, güey. Bueno, esta parte fue de flipeada, güey. Ya que le entró al tema, güey, podemos comentar la situación del señor Patricia Borgetti. ¿Qué hizo el hijo de la burguera? Ese que se andaba dando a la tigresa, ¿no? No, 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 no. No, ese es otro, güey. Ese es Patricio Zambrano, pendejo. No, Patricio Borgetti es un actor, ¿no? Como que es un actor, ¿no? De Televisa. Era un cantante, ¿no? En sus inicios. También, comediante, jojo. Pues lo que hacen todos los de Televisa, güey. Que primero... Multitas. Primero se cogen a los directivos, güey. Bueno, se los cogen. ¿Estás diciendo que las mujeres que entran a Televisa lo hacen porque cogen? No, hable de hombres. Hombres. Ah, o sea, ¿estás diciendo que solo entran a Televisa cogiendo, güey? Los hombres, sí. Ah, no mames, güey. ¿Qué? El chino entró a Televisa y tuvo que cogerse a alguien. Él dijo. Bueno, entonces, ¿quién es ese güey? Este es Televisa, ¿no? Es uno de Televisa, no vamos a hablar de él. No lo conozco yo. Está bien. Es que tú sabes bien la parte de la entrevista. Ah, si no me la quieres aventar a mí. No, no, dilo, por favor. Si no me la quieres aventar a mí, ¿sí o no? Quiere que te funden a ti. ¿Y quién es el que trajo la historia, güey? Él. Y aparte, ¿qué dijo cuando enseñó la historia? Yo me informé. Ah, ok. Ahí les va el contexto. A ver. Estaban en una entrevista relacionados a la nueva película de la sirenita. ¿De para qué canal era la entrevista? ¿Vas a estar bombando? De huevo, ese es un colchonazo. ¿Y estaba la Tigresa con él? Estaba la Tigresa. ¿Por qué es su esposa ahora? Porque sigue creyendo. La Tigresa ya se murió, güey, ¿no? Aparte. En paz, descansa. No sé. En paz, descansa. No, señor. ¿Quién se habrá quedado? Bueno, y si no, ya lo dijimos, ya se va a morir la señora pronto. Con su fortuna. ¿Quién sabe? No, creo que tuviera fortuna. Yo creo que entre el Patricio Zambrano. Es TV Azteca. Y el... Ah, TV Azteca. Por la madre. Era el de Venga la Alegria, ¿no? Es que Televisión TV Azteca es lo mismo, ¿no? Venga la Alegria, TV Azteca o la Sirenita. Bueno, corregimos. Y si no, la gente aquí nos va a estar pendijeando. Venga la Alegria, Sirenita, TV Azteca. Pues dije, güey, venga la Alegria. Ah, no, dije al revés. TV Azteca, este... Patricio Borghetti. Y Hailey Bailey. Hailey Bailey. Y Hailey Bailey. Hailey Bailey. Es una cantante. No, Hailey Bailey es... No, es que aquí... No, se llama Hailey... O sea, la entrevista, para ser rápido, el chizo corto, le dice, oye, ni mi familia, ni yo, ni mis hijos, ni yo, ni mi familia, ni yo. Patricio. Le dice a la chava, porque además tenía traducción, o sea, la chava. Porque la chava... O sea, pero, a ver, pregunta, ¿Patricio está entrevistando a la chava? Patricio estaba en una entrevista con la chava. A la protagonista de la Sirenita. La actriz protagonista de la Sirenita Nueva, güey. Evidentemente es una chava de color, afroamericana. ¿De qué color? Afroamericana. De ascendencia afroamericana. Afroamericana. Y le dice, oye, mis hijos y yo, lo menos que vemos es tu color de piel, nos atrapó tus ojos, algo así. Nos cautivaron tus ojos. Nos cautivaron tus ojos. Qué pendejos. Evidentemente la chava no dijo nada al principio, güey. Porque ni siquiera la traducción la entendió bien. El traductor era de... Ah, el traductor se había puesto bien nervioso, güey. Dice que buenos días. Ya después se la tradujeron bien. Y bueno, se lo están super quemando por su pinche comentario. Es que sí, se la mamó. Totalmente. Sí, se la mamó. Pero fíjate, qué cagado, porque es un comentario, pero qué es. No fue con la intención. No, no, él juraba que iba a hacer notar que no es nada. El chico no está en su casa diciendo, vergui, ¿en qué la cagué? Quiero ver la entrevista otra vez. Es que justamente el rato es esa parte de notar que eres distinto, güey. ¿Vieron la película de una que acaba de salir en Netflix con este Jonah Hill? ¿Se llama el...? ¿Qué era? El chico. El chico. El chico. El chico. El chico. Que sale con una morra que tienen un podcast, güey, también. Así como nosotros, güey. ¡Ay, güey! Y este... Seguro tiene mejores micrófagos. Pero hace cuenta... Ah, no mames, sí, güey. Lo que sí no creo que tengan es ese... ¿No la vieron en esa movie? No. No. Es que hace cuenta que ese güey... Rápido, güey, para que... Porque es un pedacín. Ese güey, su compañera... No, conoce a una morra, pero es este... Igual... ¿Cómo se dice? Afroamericana. Afroamericana. Y él es blanco y es judío, güey. ¿Por qué? Él pertenece a la comunidad judía. Y entonces hace cuenta... Está súper cagada. Que su mamá, güey, como que quiere ser bien cool. Entonces este güey se hace novio de la morra, la lleva a presentársela. Ah, no se cuesta. Y la mamá es pato burguete todo el tiempo, güey. Pero aparte la familia de la chava es afroamericana, pero como muy clásica, güey. Y son como de musulmanes, creo. Ajá. Una religión también así muy... Y aparte el papá es el clásico güey, trabado, mucho ejercicio. Y que aparte apoyan a la comunidad. La iglesia y la chingada. Sí, su papá es Eddie Murphy, ¿no? Eddie Murphy. Es el papá Murphy. El escritor de esa película fue Patricio Volvati. Él escribió nada más en... Está bastante de acuerdo con tu color, ¿no? Ajá, sí. ¿Por qué no estarías de acuerdo? Qué bonito cabello. Las rastas son muy bonitas. En nuestra comunidad no se ven, pero... A pesar de tu sobrepeso, has triunfado mucho en el streaming de videos. Como le dijeron a Alvina, chale. Chale. Comentarios bien chidos, ¿no? Mejor a el lugar, güey. No, no. Aquí le tuve que explicar algo así, güey. A una persona le tuve que decir. Me dice, pero es que entonces, ¿qué le digo? Le digo, no le digas nada, puñeta. Quédate callado. Ya estás denostando lo que no quieres. Si es una persona normal, ¿no? Trátala como cualquier persona. Exacto. No importa que sea diferente. Sí, a todo yo creo que nos ha pasado. Pero cuando estás en programas así, güey. O ya en difusión grande, güey. Por eso es que es lo malo de estar estúpido y estar ante un público. Que es lo que yo siempre he dicho. Por eso hay tantas pinches cancelaciones. Porque hay gente muy estúpida que ahora tiene voz, güey. Antes estaba limitado, controlado el mercado, ¿no? Pero ahora con las redes sociales, cualquier imbécil tiene seguidores. Ay, es compa, güey. Sí, pero es muy racista, güey. Y entonces uno tiene sus ideas estúpidas y luego las hablas en un lugar donde no hay censura, no hay guión. No hay nadie que diga, oye, güey. ¿No has pensado en que hablar del tipo de color de piel de la gente que está mal? Está mal. Entonces tú nomás lo sacas de tu cerebro así como viene y pues te fundas. Pero eso es lo más estúpido. Ahí sí hay una producción, güey. O sea, fuerte. Pero era una entrevista y muy probablemente este güey quiso cerrar nuestra entrevista con un comentario bonito. Ajá, güey. Seguro puedes entender. Y lo voy a decir. Y lo voy a meter al escrito y lo voy a meter un poquito a mí. Claro, güey. Y aparte voy a quedar así. Súper. Claro que no soy argentino. Porque soy argentino. ¿Alguno de ustedes ya vio el video completo? Es que quisiera ver la reacción de los otros güeyes, güey. Cuando este pendejo dijo eso, güey. Está él solo con ella. Es que está él solo con ella. Ah, ok, ok. Pero la chava, ¿hace cuenta? La chava se queda como que medio entendió y no entendió. Hace cara de, este güey me está hablando del color de mi piel o está hablando de otra cosa o qué pedo. No, necesitaría verla. Además creo que ya sé lo que venía en tema con el tema de Walt Disney, que habían cambiado a las protagonistas. Ahí está, mira, la entrevista, eh. Ponla chino, para que la vean, que no nos vean a nosotros. Y la musiquita, güey. Y ahí la... Qué perro que hice, güey. Qué perro que hice, güey. Mi familia, todos. Y todos, ¿y yo? Pero aparte, ¿para qué metes a tu familia en tus pinches perros? Bueno, es que también ahí viene un tema que se ha manejado mucho de la inclusión forzada, ¿no? Ajá, ajá. De que la sirelita, pues, cuando la hicieron, pues, no era de ese color, güey. Sí, claro. Y le cambiaron todo por la inclusión forzada, ¿no? Porque debe de haber... Parece que tiene que cumplir como una cuota. Ajá, exacto. O sea, por ejemplo, a mí hay... Ahí se ve como extraño, ¿no? Es que la inclusión forzada por sí misma también yo lo consideraría como... Sí, güey. Porque hay partes donde no tiene cabida, güey. Entonces, es así. No tiene cabida, cabida. Ajá, no tiene cabida a ciertas cosas. O sea, por ejemplo, decían, ¿por qué las princesas todas son blancas? Porque los cuentos son de Europa. Y la gente de allá, la mayoría, era blanca desde entonces. No es que no les gustara, ¿no? Además, los cuentos venían como de la realeza, güey, que eran los importantes en ese momento. Eso. Y es que, desgraciadamente, güey, la realeza siempre fueron blancos. Sí, y por eso. Y ahora hay una inclusión forzada porque dicen, bueno, ya los tiempos ya no son así. Sí, ya en Europa ya hay de todos colores y sabores, ¿no? Ok, pero entonces ahora los estás metiendo forzosamente a lugares donde normalmente no estaban, güey, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó algo que se me hizo un poquito eso en un juego que se llama FIFA, en el fútbol, donde mezclan hombres y mujeres para jugar. Y eso, o sea, y metieron el equipo de mujeres y las ligas de mujeres y así. Digo, y está chido, pero la mezcla sí la sentí como que estaba como forzadora, ¿no? O sea, porque normalmente juegan separados porque, pues, no tienen las mismas capacidades físicas, ¿no? No, totalmente. La fuerza de un hombre y una mujer es muy diferente. No somos iguales. ¿Por qué no? Ahí es donde entramos. Ahí es donde somos iguales. ¿Por qué no? Porque no puede tener una capacidad física. Pero si una mujer desde joven decide volverse fuerte y ser más fuerte que un hombre, ¿por qué no? Naturalmente no, gordo. No, es que no siguen a este güey al... Sí, sí, ya sé. ¿Cómo se llama este español, güey? El... Ah, es que tiene... Puedo que se den mamadísimo, ¿no? Ese güey, ¿cómo se llama, güey? Chal, es que tiene un cerebro bien podrido. El chiste es que... Y el halo, güey, porque ve las cartas que te haces. El chiste es que ese güey, este, entrevista a mujeres en la calle, es un español. Ajá, ajá. Y entrevista a dos morras. Y en España, güey, por lo menos en la zona donde vive ese güey, el cuerpo de bomberos es este... Hay puros hombres. Entonces, güey, empezaron con esta onda de la inclusión en la chingada. Entonces dijeron, a ver, ¿por qué no hay mujeres? No, pues que entren las mujeres. Ninguna mujer pasó la prueba física, güey, para ser bombero en ese lugar, güey. Porque él está diseñado para hombres. Y entonces, como... Porque está diseñado para hombres, según. Para un estándar de hombres. Pero, dicen las morras, es que ahí el problema es que no hay inclusión, güey. Porque entonces tuvieron que hacer una prueba más fácil, sí, más fácil, güey, físicamente, para que pudieran pasar las mujeres, güey. Entonces pasó una, pero pues la prueba era mucho más fácil, más sencilla que la de los hongos. Entonces este güey les decía, yo no quiero que se esté quemando mi departamento y que llegue una mujer que no pueda ni tirar la puerta para sacarme, güey. Sí, claro. Sí, o lo que suben en putizas, las mujeres que se cargaran a un cabrón. Y a las que está entrevistando, una de ellas le dice, ahí está, ahí estás mal. Ahí lo que tú quieres es que sean puros hombres y no hay inclusión. Le dice el güey, no, yo quiero a alguien que me pueda salvar. Da igual lo que sea, ¿no? Ajá. Y dice, pero la morra... No, el güey es que era tronchatoro de bomberos y... Pero le dice la morra, no, lo que pasa es que, a ver, una mujer que desde niña dijo, voy a ser bombero y se ejercitó y todo, ¿por qué no puede ser bombero? Le dice el güey, sí puede, pero no pasan la prueba, nadie la pasa. O sea, sí podrían, está abierto, pero... Pero no puede, físicamente. O sea, no se lo están negando, no por qué. Y es la realidad de ahora, toda esta ambigüedad que hay en el tema de machismo, feminismo, güey, que seamos iguales y que no, y que la chingada... No somos iguales, güey. Y no porque seamos mejores o peores. No, 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 o sea, en fuerza. Somos distintos, cabrón. Físicamente, sí hay. En el fútbol, güey, una carga, güey, o sea, corriendo le publicas carga a una mujer, la tiras, güey. Ajá. Anatómicamente son más pequeñas que nosotros, güey. Pues, ¿no has visto el meme? De que los hombres somos tan chingones que ya ganamos hasta en las competencias de mujeres. De las güeyes que se... ¿Has visto esas peleas, güey? No mames, güey. Les ponen una putiza. Es que según ya se identifican como mujeres, güey. Ah, sí, está súper marchado. Y tienen mitad, man, y se pelean con una chava de unos 60. Y le ponen una putiza, güey. ¿No has visto? Hay un video, güey, de un güey que es luchador. No sé si es boxeador o kickboxing, lo que sea, güey. Y al güey lo suben al ring y suben como cinco morras, güey, que también son luchadoras, güey. Y estás peleando él solo contra todas, güey. Pero le mete una verguiza a todas, güey. O sea, ningún apudo con él. Es que eso también se ha hecho... Fíjate, eso se va... No sé si me lo vayan a creer, ¿verdad? Pero cuando yo iba en la uni iba al karate, güey. ¿Ya ven? ¿No era sumo? No. No era sumo, güey. Decía que era karate y se ponía... ¿A veras de así, primito? Pudiera parar, no quiere. Iba, iba al karate y una vez, como no había muchos hombres, ahí sí, fíjate, estaba en la inclusión. No había muchos hombres en el karate, éramos nada más tres vatos y como nueve mujeres, güey. Entonces, estábamos como practicando combate, una madre así. Y a mí me dijeron, ah, pues tú contra tres mujeres, güey. Y yo dije, no mames, no les quiero pegar. O sea, me daba miedo partirle su madre a una, güey, porque les están bien chiquitas, güey. O sea, literal, les sube un patín y no mames, les voy a desarmar, güey, ¿no? Y tú, qué gordo, güey. No, pues más gente negra que sean ellas y tú vayas a empezar. Iban más avanzadas que yo, pero... Físicamente el golpe es mucho más... O que le dé uno, o que le dé uno se va a caer, güey, ¿no? Yo sentía, güey. Entonces, nomás me defendí lo más que pude, güey. O sea, a mí los golpes que me dieron no me dolían, güey, de ellas, ¿no? Pero yo sentía que si yo sí les daba uno, sí iba a estar muy manchado, güey. Y ahí es donde sí dije, no mames, esto no debería suceder, güey. Solo que te hubiera tocado a Ana Guevara. O la señora Tronchatoro, ¿verdad? La Matilda. O mi pareja en el vals de la primera. Que eso no hagamos las cosas. Exactamente. Yo necesito agarrarle la pierna, güey. Pero también hay situaciones que se consideran racismo en un lado, pero en otro no. No, por ejemplo, hay un caso de un piloto de carreras que el año pasado, mientras estaba jugando Warzone, pues se le ocurre decir la palabra con M. Ajá, la N-word. Y deben de saber cuál es. Pero la hacen stream, pero en un contexto, pues, X. No, ¿cuál es? ¿La blipeas? Ok. Le dice así, ¿no? Entonces este güey mata a un güey que va bajando en el paracaídas, lo mata y le dice... Gatch me. Ajá, eso, básicamente. De ahí se hizo un pinche desmadrote, güey. Por que usó la bola. Exactamente. Y lo funaron, güey. Y ese güey así como, güey, es que no lo usé en un mal contexto, güey. O sea, ni siquiera lo insulté. Fue como, adiós. Valiste madres, ¿no? O sea, como por ejemplo aquí decirnos, no sé, o moreno así. No es un insulto para nosotros, güey. Es monada de cambio. Bueno, si tú te atreves a decirnos, Gorgos a Jot, sí hay un problema. Es que mira, pasa como con la comunidad afroamericana, güey. Pasa lo mismo con los gordos, güey. Entre ellos se lo dicen, güey. Entonces nosotros los gordos nos podemos decir gordos. Pero si un flaco nos dice gordo, le rompemos su madre. No, pero pasó. Pasó otra situación así en la Fórmula 1, que un expiloto brasileño le dijo al campeón del mundo, Lewis Hamilton, le dijo, en su idioma, le dijo como el... O sea, le dijo como neguinho o algo así, no sé cómo se diga. Le dijo así, güey. El more, el niño coche su madre. Pero, y se enteraron de esa entrevista porque el güey hizo así como el... O ese, o algo así, ¿no? Pero este güey... Párale, güey. No, no, no. Es decir ese güey. Pero este güey, o sea, decía, porque obviamente el campeón del mundo se enteró, hizo un desmadre, me está faltando al respeto, la comunidad de medios británicos también dijeron, no, pues es que este güey se está pasando de verga, vean los comentarios que está haciendo, le está faltando al respeto a nuestro piloto. Y ese güey intentó explicar así como, esa palabra que yo dije, es como lo que en México conoceríamos como güey. O sea, le dices así a cualquier persona. No lo dije con una intención de insulto. ¿Quién dio fue en masa? Nelson, no, Nelson Piquete Padre, güey. Nelson Piquete Padre. ¿Es México, no? No, es brasileño. Fue campeón del mundo en la década de los ochentas, güey. Es que las culturas son diferentes, güey. Por ejemplo, acá en... Cuba, que todos se dicen así. Ajá, o en Guerrero. O en la costa, cabrón. En Guerrero, que muchos se dicen, ¿qué pasó? Y así. ¡Hola, un primo urbano! Es como si te enojara si te dicen primo urbano cuando no eres su primo urbano, güey. Ajá. Y te digo, y al final ese güey intentó decir así como, es que no era un insulto. O sea, es como nosotros decimos tipo amigo, etcétera, etcétera. Se disculpó y de hecho la Fórmula 1 le prohibió y le multó y ya no puede pisar autódromos de Fórmula 1. No, güey. Pero, o sea, lo que él intentó... Son bien exagerados, güey. Lo que intentó explicar ese güey es como de, no era un insulto. Es una palabra que usamos aquí como moneda de cambio. Pero al final también es un deporte blanco, güey. Entrada, así empezó, güey. Pues empezó en Inglaterra. O sea, totalmente, güey. Y han metido la inclusión y, bueno, tantas... ¿Por qué blanco se puede decir, güey? Pinche blanco. Es lo que ahorita me llegó a la cabeza, güey. Mames. ¿Por qué blanco no afecta a la minoría? Es como lo que pasó en los estadios que decir... También se canceló. Ah, sí. Ah, ese grito estaba bien chido, güey. Muy bien. Yo hubiera querido que al FIFA le incluyeran. Eso hubieras incluido, güey. Me suena que hay más personas de color que blancos en el mundo. Ahorita lo voy a decir. No, no creo. No, mames. ¿Esta no, güey? No, no lo creo, güey. A mí me suena que hay más pendejos que listos, güey. En podcast. Digo, aclarar que aquí no estamos ni promoviendo ni diciendo nada. Simplemente estamos comentando. No, a mí todos los colores me cambian. No, no. No, no. Yo se lo veo en los ojos de la gente. No, no veo tú. En un momento me fijé en el color de tu color. Por ejemplo, este güey hace rato estaba amarillo y ahorita ya está más, un tono más normal. Ya agarró, güey. El color, güey. Ya agarró colorcito. Cobrón, va blando, no le va circulando. Y yo le dije, güey, te ves amarillo y no, por eso lo estoy discriminando. Porque no tenga patitis. ¿Sabías que eso es un insulto, güey? Decirle a... Ah, pero a los asiáticos. Tú no eres asiático. ¿Qué tal si tengo un 50.005%? Me desculpo, güey. Cálmate, hija de... Yo le digo que tienes el asiático, eres tú. Entonces sí me disculpo, güey. Y eso sí es. Disculpa. Ya lo viste, además, ¿no? Eso sí es verdad. Sí se... No. Más que lo dijiste muy convencido. Sí se... Sí se... Decirle a alguien o burlarse a alguien. Es serio, es un estereotipo, ¿no? O sea, es como que los mexicanos son chaparritos y gorditos. Oye, de veras, ¿y por qué a los gordos, güey, no nos protege, güey, la ley? Nadie nos protege, güey. Todo ese pedo. No, pues sí hay gente... O sea, no es que los protege la ley, pero sí hay como comunidades que incluso dicen que hacer dieta es... Ah, por lo que voy a ver, güey. O dicen que si tú vas al gimnasio, güey, eres... No, de hecho una vez estaba viendo un este... Estaba leyendo unos comentarios, güey, de que una morra estaba defendiendo ser gorda, güey, ¿no? Que estaba sana en señores, ¿sabes? No, otra, otra, otra. Va a ser gente aquí en los comentarios, así le pone un güey, no, es que ser gordo es porque eres un huevón, porque no te alimentas bien, tú solo provocaste eso en tu cuerpo y la chingada y la gente te tiene que atacar para que entiendas. Dije, güey... Entonces te tenga que atacar, pero no es eso, güey. O sea, tiene alguna razón, güey, pero... Pero el güey ha sido odiando bien cabrón al... Pero sí es un pedo. A la comunidad de obesidad, la exposición, güey, la doble moral, güey, que se vive ahí, güey. Nadie dice, sí, es un puto... Es que te digo, el problema es que ahora ya todos podemos tener voz, güey. No, y hay mucha gente estúpida esparciendo la estupidez, güey. O sea, antes, si tú escribías un libro... Buenos días. ...no cualquiera podía publicar el libro, no era un poquito complicado, hay que ir a una editorial y ver que lo aprueben y bla, bla, bla. Tenías que saber escribir... Tenías que saber escribir, o si no, lo publicabas tú solito como el famoso este de Carlos Trejo. A ver si quedas de Jordi Rosado. No, que el picture libro de 80 páginas, súper culero, que se vendió un chingo, y que está todo mal escrito... ¿El de Cañitas? El de Cañitas, güey. Por favor, cómprenlo, es muy buen libro. No, no, es una puta basura. No, nunca lo he leído. Pero, o sea, tiene 80 páginas, o sea, es un pinche pafleto, que obviamente, supongo que al principio el libro de la editorial se lo imprimió, porque él dijo, güey, ¿esto qué pedo, güey? Pero llegó con su homer y su playera sin mangas, y dijeron, no, sí, güey, mira. Su homer de dos mil. Es el libro de Cañitas, el eco de tiempo. Una vez lo vi en Acapulco, güey, y traía su homer así, y con unas... Sí, en dos mil era nice, era una homer. Y unas camionetas de barro. No, ya no hay homers, no, ya no las hace. Creo que regresó la marca, güey, creo que ya regresó. Ahora sale eléctrico, el nuevo homer es eléctrico. Pero sí, ahora sale la mamá que... Si tienes un homer que Dios te ampare con las refacciones y con la gasolina. La gasolina, güey, y traga más que un Thornton. Las horas... No, man. Es que es un monstruo, güey. Diches camionetas daban, cuando salieron, te dan cuatro kilómetros por litro, güey. No mames. Cuatro kilómetros por litro, güey. Nueva, güey. Imagínate, ya vi. ¿Cuántos kilómetros? ¿Hasta ha sido una de esas, güey? ¿Eh? ¿Tres mil barros de ahorita? No, creo que sea tan chaval. ¿Llenar el tanque de una homer, güey? Sí. Pues ponle que el tanque, sí, güey, dos mil, tres mil, pero el problema no es llenar el tanque. El problema es que te dura dos días, güey. Dame eso. Y no está cabrón. Se la vio y se la vio. Y luego cuando estaban de moda le ponían... O sea, te mamás un tanque de México a Acapulco. Sí, güey, tres mil barros. De ida. Ah. Y luego los que le ponían el RIN 28, güey. Más gasolina, güey. Más gasolina, güey. Más gasolina. ¿Cómo los de la palabra que decían? Afroamericanos. No, que les encanta el bling, bling. Bling, 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 bling. Pero bueno, yo eso, de este me lo decía, porque antes, o sea, estaba controlado el acceso, ¿no? A la difusión pública, por así decirlo. Nada más había periódicos, televisión. Lo controlaban las mafias del poder. O sea, pero ajá, entonces no cualquiera tenía acceso como a un espacio público, ¿no? Sí, pero ahora es un número fácil. No cualquiera tenía acceso a... No cualquiera tenía acceso a... Puro pendejo como nosotros. Y ahora hay mucho estúpido Que estamos haciendo cosas Y sin acabar la secundaria Ni la primaria Secundaria trunca Se oxidaban Como los rieles del Tremaya Que están oxidados Pero de veras yo no entiendo Por qué siguen gastando dinero en esos proyectos No ven la selva La matan Están destruyendo toda la selva Hay que leer los comentarios Hablando de comentarios Yo la neta he leído dos Voy a leer todos En orden Yo he leído todos Y algunos me han hecho casi llorar Yo ya vi uno que les pusieron culero En un lado No lo han visto El de TikTok Mejor pónganse a trabajar ¿Qué se les está culero? Hay que trabajar Yo le iba a decir No mames En esa mesa hay más De lo que genera toda tu familia Ricardo Farrell Te lo dije Va a estar muy clasista Va a estar muy clasista ¿Pero en quién fue eso? ¿En el de Chicago? En el de el personal Esto yo nada más Ah, pero sí es un conocido Que me tiró a mi No, no me acuerdo Bueno, ahí les va a ver A ver Tony Maldonado 4578 Que se haga una sección De leer comentarios Al final del episodio Estuvo bueno Las caras de terror Por la rata Esa sección Tony se va a llamar La sección de Tony De Tony Ahí está La sección de Tony De Tony Tony el aldonero Tony Maldonado Cabe aclarar ¿Nunca ha visto Tony Tony el aldonero? No, güey No mames Qué bonitito de ustedes Pura pinche nalga Tony Tony el aldonero Es el que te enseñaba Cómo importar cosas Desde China, güey Y te decía La aduana Te va a cobrar tanto Si importas bicicletas Pero si importas esto Por eso no te cobran Entonces trae ideas De qué importar Creo que sí lo he visto Tony Tony el aldonero Que te dice Que el contenedor Lo recoge ese no sedón Exacto Te da consejos No mames Estaba interesante Su contenido Me la cae otro comentario Chuleando el estilo Del tío Que dice Emilio GLZ Que quiero pensar Que dice González Está bien verga Las crocs de Modern Warfare Que trae el tío Siempre Siempre la comodidad Antes de cualquier otra cosa Bien sudada Las patas Bien queridas Su fuerte, güey Me los quito y tienen tío A ver el siguiente Antes no de 13 Todos estos episodios Son los mejores Siempre los pongo En el trabajo Y me tengo que aguantar La carcajada Ah, güey Esa es la idea, güey Yo la verdad Cuando pensé en un podcast Yo dije Algo que la gente pueda escuchar Mientras maneja En el tráfico En algún lugar Así que estás aburridón Esperando, güey Y sirve que van aprendiendo Cosas Claro, güey Aquí damos datos Datos con fuentes Chingonas Como TikTok Fidedignas Claro Muyreal.com 15 Atán No mames Tíos Este podcast Es garantía De no parar De reír Son la mera Pinche pistola Se les quiere un chingo Y tres corazoncitos Tres corazoncitos Nomás somos cincos Puñetas Pero ¿Quién dijiste Que lo escribió? Lo escribió 15 Atán No Arroba 15 Atán El que dice No mames, tíos Este podcast Es garantía De no parar de reír Es el que le hice Sí, güey No, güey A mí me sale Ángel Ávila Ángel Ávila Güey, ¿de qué dice 15 Atán? La Matrix ¿Sabes qué puede ser? Que se cambió Una del nombre O dos Que uno es su página Y otro es su nombre Real Bueno 15 Atán Y Ángel Ávila Es la misma foto, güey Ese sí, no hay pedo Ajá Porque la foto solo es una Ángel Gracias Yo encontré otro De Didier Sansón Que dice Cano contento Porque se sentó al lado De Pepe Vivan los novios Hashtag Loveysindier Ese Didier Es super fan mío Fíjate, Tony Sigue siendo Un buen Seguidor Saluditos de Dier Ja, ja, ja Cada vez más divertidos Deberían darle más difusión Neta Se merecen más Que los vean Saludos A mí siempre me dice Es Tony ¿Es Tony el de la sección de Tony? De Toby, Toby Mira, ya Se ganó una sección Güey La sección de Toby En los comentarios Abram 940 Abram la puerta Y salganse a la verga Abram la puerta Ya vine por mi dosis semanal Del chiquero Ah, qué bonito Ah, qué bonito Luis Ortega Ya suman los demás capítulos A Spotify Es decir, es tuyo, ¿no? No Luis Ortega Luis Ortega Galvez Alvarez Ya suman los demás capítulos A Spotify Por favor Ah, ese es pedo mío La verdad se me ha olvidado Subirlos Claro Ese lo estoy callando Ah, es que Bueno, ya Yo lo hago, yo lo hago Les prometo Yo les digo ¿Por qué no lo hacen? Este no es de tu crew, güey Porque es A-G-C-H-3-K-4-13 Ya sé quién es, güey Probablemente Suban más episodios Spotify Spotify Hijos de la Burger Dicen Fíjense Y voy y voy a la revolución Estoy en cien O sea No es como que se estén perdiendo Un chingo, güey, ¿no? Mira Antonio NP 9507 A huevo El mejor momento de la semana Marciaro Rodríguez Cano Elliot El orgullo de la familia Marcia Dice Marcia Marcia Ah, sí, perdón Marciaro Marcia Rodríguez Estoy guardado Marcia Rodríguez No sabes leer, diría El sanitario de educación No sabes leer La madre está verguísima Luis Padilla 148 Gracias, señor Por el podcast que estoy por ver Gracias, amén Protégeme, señor Amén, señor Que así sea Que así sea Protégeme, señor Didi Ah, no, mames Te mandaba una felicitación, güey De los cañitos De la semana pasada ¿Y cómo sabían que eran? Dijimos que eran Didi El sanson 7514 Felicidades al Clemole Gracias Al Clemole, güey Chulada 4L 4N Gaming ¿Cuándo suben los demás capítulos Al Spotify? Por lo menos no Ya pronto Güey, a mí si no sé que eres tú Con diferentes cuentas Mame, mame con los capítulos Güey, ¿yo qué, güey? Porque ya ves que siempre está Ya se subió Ya se subió Es más La gente que comentó Del Spotify En este Por favor que volvieron a comentar Para que se caen los hijos El tío Viene Va a estar así Con los ¿Cuándo subiós? Y los ¿Cuándo subiós? Todos los días abre una cuenta nueva, güey Y ya quedaron los capítulos No, la gente que está escuchando su comentario lo sabe Juan Daniel García Rodríguez No, Juan Daniel Ángel Rodríguez, perdón 1867 No mames la cachetada que lo soltó El cano Ja, 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 ja ¿A quién se cacheteó? Ya no me acuerdo Creo que me dieron a mí Pero fue así A Oscar A Oscar le dio una bien A Oscar le dio, güey A Oscar le dio, güey Que le dijo Hijo de la verdad Se te va a picar Esa cosa Una aguita Ja, ja Un Oscar Lavín Pone Yo le digo que inviten más veces a Oscar Ja, ja, ja Le contesta a nadie Nunca Rastafari Isaac El famosísimo poleo Ja, ja ¿Qué recuerdos? Ah, mira Si lo reconoció Bisex El famosísimo poleo daltónico Ah, mamá ¿Ves qué es el daltonismo? Y le pone Oscar Un fan Le contestó Marciaro Marcia Rodríguez Otra vez 1740 Les faltaron las doraditas Que hace el dantón ¿Eso qué fue? Ni idea Les faltaron las doraditas Que hace el dantón Explícanos, Marcia, por favor Por favor, explica tu maqueta Y luego le contestamos Manuel 981970 Primero capa Ja, ja Saludos, manito Se les quiere mucho Ah, ok Sí, güey Ah, ya sé quién es Marcia, güey No sé por qué tiene ese pinche nombre Es mi prima Pero no se llama Marcia ¿La que me ibas a presentar? Jessy, ¿no? No, otra Ah, Jessy Dice Edu López 95 ¿Le invitaba? ¿No es el José Ramón San Cristóbal? ¿El estaca? Ja, ja, ja Sí, pero jodido Pero jodido Ya se acabaron Muchas gracias Ah, hombre Por sus comments Thank you Muchas gracias Me sigan comentando Si quieren salir en el Chiquero Podcast Sigan dejando sus comentarios Es más, deberíamos de motivarlos a que usen un hashtag ¿El Chiquero Podcast? ¿El Chiquero Podcast? ¿El Chiquero Podcast? Yo veo el Chiquero Arroba El Chiquero Podcast Yo creo que en el Chiquero Podcast podemos empezar Caca Arroba Caca Es decir, ha sido porque en Twitter le cabe más No, no, usted también en Twitter le cabe Pero bueno, o sea Usen el hashtag en todas las redes sociales El Chiquero Podcast Y vamos a leer sus comentarios Mándenos más comentarios Máns 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 Temas de que quieren Máns Máns Que juzguemos Mal hablemos de él Que desinformemos Desinformemos de los temas Sí, soy Si quieren que nos sacamos Suscríbanse Denle like Si quieren ver una pelea en lodo También estaría bonito Si quieren un invitado que evidentemente no les vamos a traer También También Pongan aquí Yo traigo un asunto ¿Ve? A lo sé Marta y Gareda está por confirmar Marta y Gareda Pati, Navidad, ¿cómo va, güey? ¿Ya va y tratos? ¿No ha salido de loquero? Contesta cosas que no tienen sentido Ricardo Faris, que no se escapó, güey, eh Ya de nuevo empezaron, güey Ya, ya salió Háblale, güey A lo mejor viene, güey Salió, güey No sé si sus botas puedan pisar en este piso Yo ahora diciembre que tenemos una alfombra aquí No creo, güey No, déjalo O sea, la vamos poniendo y la vamos recorriendo Pero déjalo que se estabilice, güey Todavía está alterado Güey, ¿qué pedo? Se nos pone loco aquí, güey Acabamos de hacer Están saliendo unos videos Yo creo que son recientes, güey, ¿no? Sí, de que ya De que se escapó del Pero de buenas, amigazo De hecho salió la noticia De que ese güey quiere demandar al Ah, sí, al centro Quiere demandar al centro Porque lo amarraron Y que le pegan ¡Me amarraron como puerco! Amigazo Pues estaba así de loco Sí, pero ese Ah, se quería vender sus propiedades, güey Sus obras de arte Sus cuadros Dijo que le hablaron a su chofer Ajá Que vendiera sus camionetas Y sus obras de arte a sus cuadros O algo así Pobre, güey Ese güey me cae de toda madre Ponto que sí, güey Pero sí Sí, da mucha risa, güey Yo lo conozco No, yo no dudo que tenga billetes Pero sí, está un puto perro loco, güey Lo conozco desde que hacía el programa de portología, güey Me mama mucho su morbo ese, güey Y el programa de Ñam Ñam Digo, siempre fue mi sueño Pero pues ahorita hay que hacer mame de su locura Claro, claro, claro Y es cuando nos pase que hagan mame de su locura Como estamos haciendo un mame de tus malos comentarios, güey Aquí va a decir, güey, a un psiquiátrico, güey Que lo estabilice Litio Topiramato Ya, salió tranquilo Como flores de Bach, pero ¿Qué más? Como alineación de chakras, pero con fármacos, ¿no? Es que hay niveles, güey Hay quien ya no queda con un tecito de tila Té de tila, té de manzanilla, ya no Ya no te hace Llega hasta un momento donde ya no te hace, güey Ya no te hace, claro Yo me hacía mi aromaterapia con té de manzanilla y ya no me hacía Ese es el riesgo de él, no, por, güey Que vas viendo secciones normales y luego ya No, terminas en las de crack whores, güey Que dices, qué verga, ¿cómo llega esto? Como canito Ojalá venga pronto Ojalá se Oye, güey, hablando de ese pedo Hay un ¿Cómo se le llama en TikTok? ¿Un canal? Ajá, ¿de crack whores? No, de un güey Bueno, no sé si es un güey crack whores No, sí, o sea, sí de esos güeyes Pero trata de que el güey los está, los está chingue chingue con un dron, güey ¿No lo has visto? No, madre Es un hijo de su puta madre Hace cuenta que el güey así avienta su dron Y ya sabe, ¿no? Que hay una bandita que se pone atrás de un De una gasolinera, güey, ¿no? En pinche barrio Ah, fumar Y están ahí bien pinches, este, erizos Y ese güey llega con el puto dron Y bum, bum, los empieza a torear Le avientan cosas, echan a correr, güey Es una mamada, güey Y aparte ya está bien loquito, ustedes van a imaginar que es el gobierno Sí, güey Sí, sí, no, perdón O sea, no mames, es impresionante Cuánta mamada hay en internet, güey Eso está bien verga, ¿no? Como cuando te pachiqueas y quieres que te lleven al hospital Y te dices, no, mejor no Porque me van a detener Güey, a nadie le importa Que te lleven al hospital Ah, de una pálida De una pálida Pero es lo que más Lo que más Tiene la toma de lo que da, güey Le importa el hospital, güey Además es como que llegas y dices Ah, sí, ahorita le ponemos una cosa Para que se le va a brillar Échale un pinche shot de carbón, güey Activado Sí, ya, güey Un licuado de carbón Y tú con tus compas bien paniqueados No, güey No, sí aguanto, güey No me lleven No, mejor sí lleven Pinchita que cargas Pero ni tus compas Estás solo, güey Pero estás creyendo que tienes compas Pero fumar solo Eso ya no es Eso es ser esquizo, güey Sí, sí está colado Sí, ya tengo un compita Que fuma solo Y aparte Pues no invita, ¿no? No, sí, sí Ah, pues güey Porque nomás estamos haciendo pemejos Gracias, banda Suscríbanse Gracias Ay, que chingue a su madre el cano Que se recupere Chao ¿De qué está enfermo el cano? Ah, de los norrea Ah, ok Pero me dijo que en dos, tres semanas se le quita ¿Pero no te dijo que no dijeras nada? Ah, ya estás grabando todavía, güey Upsi Upsi No sé, hay que decir, güey Que se introdujo algo donde no debía No sé, hay que decir, güey